En esta importantísima sesión ordinaria del día de hoy, queremos dar la bienvenida al Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, nuestro Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, quien hace acto de presencia hoy en la Constituyente, acompañado de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al Rector de la Universidad Nacional de Seguridad, al Director de la Policía Nacional, al Director del CICPC, de la ONU y a todos los viceministros y equipo que acompaña al Ministro Reverol, le damos la bienvenida en esta soberana Asamblea Nacional Constituyente, donde hoy abordaremos un tema trascendental para la sociedad venezolana como es el ámbito de la seguridad ciudadana. Ciudadanos, Secretario, por favor, sirvas a informar el siguiente orden del día. Primer punto, tres años del vil asesinato de nuestro joven revolucionario Robert Serra y de la compatriota María Herrera. Es todo, Presidenta. No podíamos dejar de rendir un homenaje muy sentido, muy comprometido con nuestro joven diputado Robert Serra, que fue víctima de un crimen de odio, vil y cruelmente asesinado hace tres años. Hoy la juventud salió con sus pasos agigantados a rendir homenaje al tercer aniversario de la siembra de nuestro querido Robert Serra. Quienes los conocimos, y sé que muchos tuvimos ese privilegio, sabemos de la calidad de este combatiente, de su calidad revolucionaria, que como bien ha dicho el Presidente Maduro, de su verbo encendido para defender a la revolución bolivariana. Lo conocimos en el año 2007, cuando en este mismo palacio legislativo se enfrentó a los pichones del fascismo y les dio lección y cátedra de patria. Cuando se enfrentó justamente, al igual que otros nueve jóvenes y a quienes nosotros llamamos ese año, nuestros diez héroes, se enfrentaron a los aprendices que ya empezaban a despuntar en un liderazgo antipatria, antidemocrático y con visión fascista del ejercicio de la política. Todos recordamos lo que fue la participación de Robert Serra y lo que fue luego su trayectoria como un joven político de nuestra revolución. El día que llegó la fatídica noticia del asesinato de nuestro querido Robert, no podíamos creerlo, y muchísimo menos lo que nuestra alma tuvo que ver a través de nuestros ojos, de cómo encontramos a nuestro querido Robert Serra. Hoy Robert, su ejemplo, su memoria, es alimento para el combate de los jóvenes de nuestra revolución. Hoy Robert es ejemplo de lo que debe ser un joven venezolano comprometido con el futuro de la patria libre y soberana. Yo quiero dar la bienvenida a un grupo de jóvenes que participaron hoy en una marcha en homenaje a nuestro querido Robert Serra. Y quiero entonces abrazarnos con el afecto del pueblo de Venezuela que todavía hoy siente la partida física de nuestro querido Robert, pero que sabe que nos acompaña en nuestro espíritu y nos acompaña con su presencia y su ejemplo eterno. Y como bien decimos, Robert vive en cada uno de nosotros, en cada venezolano que siente la patria en lo más hondo de su ser. Bienvenidos jóvenes de la Fundación Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Gracias. Yo quiero invitar a la tribuna de oradores a Mayerling Arias, presidenta de la Fundación Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, para que dirija un saludo a esta asamblea constituyente. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gritar una consigna que tenemos en las brigadas Robert Serra y toda la juventud patriota. ¡Robert vive! ¡Robert vive! ¡Robert vive y vive! ¡Robert vive y vive! Saludar a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, camarada Delcy Rodríguez, a su vicepresidente, al compañero ministro Reverol que está aquí también discutiendo acerca de legislando para el pueblo, ¿no? Como lo hizo Robert Serra. Estamos aquí con mucho sentimiento. Venimos a traer a Robert a tres años de su siembra cuando la derecha fascista pensó que nos arrebataba un líder. Pensó que con su traición y con su puñalada traicionera iba a atemorizar a un pueblo, iba a atemorizar a la juventud. Hoy, a tres años de su asesinato, nosotros decimos al fascismo y sobre todo al imperialismo, que es el que está en contra de las juventudes rebeldes, no lo lograron. ¡Robert es inmortal y vivirá en toda la juventud venezolana y latinoamericana que lucha por los pueblos y las ideas de Bolívar y las ideas de liberación! Ahí está Robert en los constituyentes jóvenes que están al día de hoy aquí en nombre de Robert Serra, legislando de la mano de su pueblo, queriendo transformar la República y perfeccionar nuestra Constitución. Le decimos al Donald Trump, que últimamente ha arremetido contra nuestra patria, que esta juventud venezolana, en nombre de Robert Serra, jamás, jamás se dejará arrebatar los sueños. Seguiremos el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, seguiremos el ejemplo de nuestro camarada Robert Serra, intachable en su accionar, intachable en su verbo, y es por eso que lo atacaron. No soportaron a un hombre que a tan corta edad haya logrado tanto éxito de la mano de su pueblo de la revolución bolivariana. No soportaron a un joven que con la irreverencia y con la rebeldía que tenía, los sentaba en este mismo hemiciclo y los destrozaba solamente con la palabra. Jamás Robert empuñó un arma, jamás Robert fue con la violencia contra los que pensaban distinto a él. Robert siempre los aniquiló con su verbo encendido y eso no se lo perdonaron. Es por eso que hoy nosotros queremos pedirle a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que Robert debe ser la bandera de esta ley contra el odio y la intolerancia por la convivencia pacífica. Robert debe ser el ejemplo para que nunca más en Venezuela se vuelva a cometer un crimen de este tipo. Un crimen que fue por un joven que tenía sueños y que los lograba a través de la revolución bolivariana. Ellos necesitaban aniquilar el ejemplo. Y nosotros hoy decimos, ahora, a tres años de tu siembra, Robert, somos millones. Te estamos multiplicando, Robert. Robert, te estamos cumpliendo. Aquí estamos en este hemiciclo llenando con los constituyentistas, con Oliver Guzmán, su hermano. Este hemiciclo lo llenamos todos los días de tu verbo encendido, de tu espíritu combativo y jamás, jamás caerá tu palabra, jamás caerá tus sueños al piso. Tus sueños serán cumplidos, Robert Serra. Eso te lo juramos. Esta generación de Chávez, la generación del 2007, la generación de oro, jamás, jamás dejará caer tu pensamiento y tu accionar. Es por eso, Presidenta, que bueno, ya en varias discusiones hemos participado de la construcción de esta ley contra el odio y la intolerancia. Y queremos que además trascienda nuestras fronteras esta lucha por la paz y la convivencia. Vemos con mucho horror cómo a nivel internacional el fascismo está arremetiendo en los distintos países. Vemos en Estados Unidos, vemos en España, hace poco Cataluña, un fascismo de Estado. En Venezuela han tratado de imponer estas ideas, de dirimir nuestras diferencias a través de la violencia. Nosotros decimos, vamos a hacer una política de altura. La Asamblea Nacional Constituyente es la verdadera política, la política que se hace con argumentos, con palabras, que se construye y se dirime a través del debate. Esa es la política que queremos hacer. Y por eso queremos proponerle, Presidenta, primero que nada, tipificar las acciones como lo que le pasó a Robert, como lo que pasó, por ejemplo, en la Guarimba, tipificar ese tipo de crímenes como crímenes de lesa humanidad, para que jamás prescriban. Y de esta manera nosotros garantizar que se le pueda dar justicia y se pueda encarcelar a sus autores materiales e intelectuales en el tiempo que sea. Es por eso que queremos hacer esa propuesta a esta ley. También proponemos la creación, Presidenta, de un observatorio especial de medios y redes sociales que nos permita garantizar, sanear nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha tratado de ser impregnada por el odio, ha tratado de ser manipulada psicológicamente. Muchas operaciones psicológicas se han tratado de realizar con la juventud. Hoy vemos también cómo promueven que nuestros jóvenes se quieran ir del país. Hoy decimos en Venezuela es cuando hay revolución, es cuando hay esperanza para la juventud, es cuando hay oportunidades y condiciones, y condiciones para la juventud. Porque más que oportunidades, que es el objetivo del capitalismo, ¿no? Condiciones creamos en 19 años para que hoy los jóvenes tengamos acceso a las oportunidades. Por eso queremos contribuir, Presidenta, a la construcción de este observatorio que nos permita tener control permanente de los medios de comunicación y las redes sociales, para que el odio no se difumine a través de esos espacios, para que esos espacios puedan ser para la construcción de una cultura de paz, una cultura de convivencia. Por eso creemos que a través de esa ley debe crearse este observatorio, de manera pues que exista esa regulación y logremos de una vez por todas erradicar el mensaje y el lenguaje de odio que se maneja en las redes sociales, que atenta contra la paz de los venezolanos y venezolanas. También queremos poner a la orden, Presidenta, la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, las brigadas Robert Serra. Cada una de ellas se convierte en una brigada de paz y una brigada para la vida. Un ejemplo, con el nombre de Robert, en nuestros espacios, en nuestros barrios, en nuestras bases de misiones, en nuestros urbanismos, en nuestros corredores, tenemos que ser garantes de esa convivencia pacífica. Por eso ponemos a la orden estas brigadas, Presidenta, para que sean promotoras de la paz y promotoras de esta ley contra el odio, la intolerancia, ¿verdad?, y promotoras de la convivencia. Igualmente, solicitamos, Presidenta, que este órgano superior pueda participar en esa comisión, en esa comisión que es la estructurante de la ley, que es la promotora cuando se difunda, porque, bueno, aquí están mis hermanos de la generación del 2007, por a quien pido un gran aplauso, César Trompis, Presidenta de Fundayacucho, la compañera Libertad Velasco, Presidenta de Misión Sucre, la compañera Osli Hernández, Presidenta de Misión Árbol, Eder Dugarte, camarada trabajador, igualmente se encuentra con nosotros el Ministro Pedro Infante, Ministro de la Juventud y el Deporte, Vice Ministra Yurami Paredes, militante del Frente Francisco Miranda, compañero Bachi de Caracas, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos a una brigadista del Estado Lara, recién electa del Consejo Nacional de Brigadistas, Robert Serra, y por supuesto a nuestro hermano Oliver Guzmán. Y me refería a esta generación, Oliver que ha encarnado y ha decidido seguir el ejemplo de su hermano y se ha medido para estar en esta Asamblea Constituyente y defender los derechos de la juventud y los estudiantes. Y me refería, Presidenta, en la inclusión del órgano superior de la juventud en esa comisión de la construcción de esta ley, y lo veníamos comentando con el Ministro Pedro Infante, en Venezuela, Chávez dejó las bases sentadas para que el día de hoy el Presidente Nicolás Maduro gobierne con la juventud. La juventud en este momento está llevando las riendas del país. Tenemos muchos jóvenes constituyentes, la mayoría muy jóvenes, por ahí está el compañero creo que de Apure, que es uno de los más, David Villalobos, de 19 años, el constituyentista más joven, nuestros candidatos a gobernadores, que son jóvenes, ¿verdad? Y por eso creemos que esta generación debe dar su granito de arena. Porque fue en el 2007, como lo decía la Presidenta, cuando se comenzó este hilo de ataques violentos, se trató con la mecha lenta, se trató con el plan de Jim Sharp, comenzar a encender a la juventud en torno a la violencia, en torno al fascismo. Y nosotros aquí, Robert Serra, desde aquí los paró. Desde aquí, la generación 2007, y Robert Serra en especial, paró el fascismo en el 2007. Por eso creemos que esta generación puede contribuir a parar el fascismo en este momento, construyendo y aportando a esta ley, Presidenta, y difundirla entre nuestra juventud, sobre todo, porque es ella la que debe llevar los valores del socialismo como una bandera y como una acción. Igualmente, Presidenta, queremos proponer, impulsar desde la solidaridad con los pueblos, la difusión y la denuncia del caso de Robert Serra, para apoyar otras causas y evitar la propagación del fascismo contra la juventud. Vemos con preocupación como en Argentina está el compañero Santiago Maldonado, desaparecido por el gobierno fascista de Macri. Creemos que hay una remetida en contra de las ideas jóvenes, en contra de los jóvenes que se levantan por la lucha por los pueblos, y es por eso que creemos que esta lucha no debe ser solo por una ley en Venezuela. Esta lucha debe ser por los derechos humanos de la juventud a nivel internacional. Por eso queremos colocar ese plus en la ley del tema internacional y la lucha de la solidaridad con los pueblos. Presidenta, creemos que las bases de misiones deben convertirse en bases de paz, con espacios para la promoción, que desde esta ley promovamos elementos de formación, tanto desde la escuela, desde el centro de educación inicial, el simoncito, hasta la universidad, nosotros podamos transversalizar esta ley en toda la materia educativa, para así lograr de esta manera que desde la casa, los medios de comunicación, las redes sociales, pero también desde la escuela, desde el liceo, desde la universidad, nosotros promovamos este saneamiento de nuestra sociedad y promovamos definitivamente una revolución en paz, como la escogimos en el 98 con nuestro comandante Chávez, era una democracia participativa, nos fuimos por la paz, decidimos irnos de esta manera a la construcción de una democracia buena, una democracia efervescente y no hemos declinado. Es el presidente Nicolás Maduro el ser más garante de la paz que ha existido yo creo en Venezuela. Paciencia de hierro, paciencia revolucionaria, incólume, incólume su sentido, su perspectiva. Lo decíamos hace tres años cuando nos arrebataron a Robert, el presidente Nicolás Maduro pudo irse por la violencia, pudo hacer un llamado a su juventud que estaba extremadamente dolida, que todavía lo está, pero que estaba en ese momento más conmovida que nunca, pudo haberse hecho un llamado a ir a una cacería de brujas en contra de los que sabíamos nosotros, eran los actores intelectuales y materiales de ese crimen. Sin embargo el presidente Nicolás Maduro siete días después lo que hizo fue crear una política pública para la juventud más desvalida, para la juventud más humilde, la juventud donde queremos erradicar la pobreza extrema. Eso hizo el presidente Nicolás Maduro, eso hizo cuando nos arrebataron un líder para la juventud, que lo que hizo fue crear un espacio para la multiplicación de Robert. Es por eso que el día de hoy nosotros queríamos hacer presencia aquí, traer las fotografías de Robert Serra acompañada de la juventud que nos acompañó en esa hermosa marcha y la vamos a entregar para que permanezcan aquí junto a los jóvenes constituyentes, junto a todos los diputados y diputadas constituyentes para siempre. El verbo encendido de Robert siempre debe estar en el semiciclo, siempre debe estar en la Asamblea Nacional y siempre debe estar en todos los venezolanos y venezolanas. ¡Que viva Robert Serra, que viva Hugo Chávez, que viva el presidente Nicolás Maduro Yo quiero invitar al ministro Pedro Infante para que dé un saludo a esta Asamblea Constituyente. ¡Que viva la juventud venezolana, que viva la juventud olivariana, que viva Robert! ¡Que viva! ¡Que viva! Como un joven más, miles de jóvenes. Marchamos hoy recordando a Robert, homenajeando a Robert con toda la fuerza infinita de su verbo, su pasión, el trabajo que llevaba Robert en todas las comunidades de Caracas, en todo el país, todo el ejemplo que significa para la juventud venezolana. Nosotros, hablarle a los más de 10 millones de jóvenes que hay en nuestra patria entre 15 y 35 años, decirles a todos, invitarlos, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, tenderles la mano al debate. Estas propuestas que presentaba Mayerlin como parte de un debate nacional recogido en todos los municipios, parroquias, estados, liceos, universidades, bueno, tiene un objetivo fundamental y es asegurar que nuestra generación, que los jóvenes en el futuro podamos asegurar el derecho a hacer política sin violencia, sin tener que vivir la muerte, el asesinato como una forma de hacer política. La juventud venezolana, hoy le decimos a todo el pueblo venezolano y al mundo que no puede ser más nunca el asesinato y la muerte como un arma utilizada para la acción política. Y lo decimos desde el convencimiento que será el diálogo, que será la confrontación de ideas, que será el debate y en eso da ejemplo la Asamblea Nacional Constituyente, la forma como resolveremos nuestros problemas. Y será siempre el pueblo venezolano, como lo ha hecho a lo largo de la historia, batallando, no nos han regalado nada, desde Bolívar, desde nuestros aborígenes, Huaycaipuro, hacia acá, ha sido el pueblo venezolano batallando, luchando, que ha conquistado sus principales logros, su libertad, su independencia y la mantendremos. No me queda más que comprometernos junto al presidente Nicolás Maduro, junto a toda esta juventud que batalla, a los 25.000 brigadistas de Robert Serra, a los 600.000 jóvenes que acudieron al llamado del plan Chamba Juvenil del presidente Nicolás Maduro, que saldremos a trabajar por construir los sueños de educación gratuita, educación de calidad, educación pública para todos, trabajo digno para nuestra juventud, vivienda para nuestra juventud, cultura y deporte. Eso es lo que la revolución hoy le ofrece a la juventud venezolana. Incluso le hacemos un llamado a esos jóvenes que fueron manipulados, que han sido engañados por la oposición, por la contrarrevolución, que se vengan a debatir con nosotros, que nos acompañen a resolver los problemas de la patria y a construir la Venezuela potencia. Que viva la juventud venezolana, que viva Robert Serra, que viva el comandante Chávez, que viva la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Ministro Pedro Infante. Yo quiero agradecer a los jóvenes, compañeros de Robert, aquí estoy viendo las caras de quienes conocimos a Robert, los conocimos al mismo tiempo que a usted, a Libertad, a Odli, a César, a Mayerly. Bueno, el querido hermano de Robert, Oliver, un agradecimiento realmente por estas ideas. Sé que ustedes han estado participando en todas las consultas que por el país se ha hecho sobre la ley contra el odio, contra la intolerancia, contra el fascismo y por la convivencia pacífica. Hoy rendimos homenaje a Robert y a María también, a María Herrera, víctima del crimen de odio espantoso cometido hace tres años, un primero de octubre. Yo quiero informar al país que la semana que viene se estará aprobando en la plenaria de la Asamblea Constituyente esta ley que ha sido amplia y profundamente debatida con el pueblo venezolano. Es un homenaje a Robert Serra y es un homenaje a todas las víctimas de los delitos de odio, es un homenaje a las víctimas de las expresiones del fascismo. Y el papel transformador que cumple esta Asamblea Constituyente no se remite solamente a una ley, es el trabajo constante y permanente por lograr una verdadera convivencia pacífica, respetando la diversidad de todo tipo. Así que jóvenes, ustedes son la garantía de nuestra patria, ustedes son la garantía del futuro y la semana que viene Venezuela estará a la vanguardia con una ley contra el odio. Venezuela será noticia para decirle a los pueblos del mundo que sí se puede, que pidan su constituyente para que puedan avanzar y desarrollarse como pueblos libres y como pueblos potentes. Eso es lo que somos y eso es lo que tendrá Venezuela cuando aprobemos esta ley que ya fue consultada en todo el territorio nacional. Gracias por haber venido hoy y yo quiero instruir al secretario de esta constituyente para que ubique un salón en este palacio, sede de la constituyente para que lleve el nombre de Robert Serra y sean ubicadas las imágenes de nuestro querido compañero joven Robert Serra. Gracias. Despedimos a los compañeros con todo nuestro afecto y damos curso a la sesión que hoy tiene un tema trascendental para nuestra patria. Ciudadanos secretarios, sírvase por favor informar el siguiente punto del orden del día. Tema sobre la seguridad ciudadana, compatriota presidenta, es todo. Yo voy a abrir un debate y voy a invitar al ministro Néstor Reverol para que se dirija a esta constituyente. Trae las propuestas por parte del Ejecutivo Nacional del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para que sean consideradas y aprobadas por esta Asamblea Plenipotenciaria. Juntos avanzamos en la defensa de nuestra patria y también en la defensa del pueblo venezolano y la seguridad como una garantía para el ejercicio y la tutela de los derechos humanos. Así que yo quiero, ministro, por favor, que usted dé su mensaje a esta plenipotenciaria Asamblea Constituyente. Aplausos Aplausos Muy buenas tardes A la legítima, soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes a todo el país. Saludar a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Desi Rodríguez, a su junta directiva, a los constituyentes que se encuentran en el hemiciclo. Saludar también a los viceministros del despacho que me acompañan, todos los directores de los organismos de seguridad ciudadana presentes. Le traigo un saludo afectuoso de parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y de todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Así como también un saludo fraterno de parte de más de 143.000 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía y órganos de seguridad ciudadana que todos los días salen a la calle a enfrentar el delito y todas las amenazas. Hoy, cuando se conmemora tres años la violencia política, la violencia criminal, la violencia mediática, la violencia mediática, la violencia psicológica. Ustedes saben muy bien que a raíz de una Asamblea Nacional Constituyente se crea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, que siempre lo llevamos en nuestros corazones. Partiendo de la doctrina bolivariana del heroísmo de nuestros antepasados. Por eso es que la República es bolivariana de Venezuela. Y por eso es que la Fuerza Armada es bolivariana. Esa es la explicación. Y Comandante Supremo Hugo Chávez llevó al debate de esta Constitución para lograr la refundación de la República. Y dentro de esa refundación de la República y hacer una democracia participativa y protagónica, no escapa la transformación y la refundación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. El artículo 55 de esta Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de parte del Estado de su integridad física y sus bienes. Pero más abajo dice el mismo artículo que los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos. Y el uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad, cuando habla policial y de seguridad, se refiere a la Fuerza Armada. Estará limitado por los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad. La política pública de seguridad ciudadana que se ha logrado en tiempos de revolución es inédita. Quien diga que en la revolución bolivariana no se ha trabajado desde el punto de vista estructural sobre el tema de seguridad ciudadana está fuera de contexto. Nunca antes en ningún otro gobierno se ha tratado el tema de la seguridad pública desde el punto de vista estructural. La creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, con referencia nacional e internacional. La creación de la Policía Nacional Bolivariana que está su director general. La homologación y estandarización de 141 cuerpos de policía en todo el país, con el mismo uniforme, con las mismas leyes. La creación de la ley orgánica del servicio de policía. La ley del estatuto de la función policial con todos sus reglamentos. El servicio de medicina y ciencias forenses. El viceministerio del sistema integrado de policía para adecuar todos los estándares del servicio de policía. El viceministerio del sistema integrado de investigación penal. La transformación del sistema penal. La transformación del sistema penitenciario. Así como también todos aquellos mecanismos que hemos explicado desde el punto de vista estructural para garantizar una política pública en materia de seguridad acertada. Pero debemos considerar y recordar siempre el contenido del artículo 326 de nuestra Constitución. Que establece el principio de corresponsabilidad de la seguridad de la Nación. entre el Estado y la sociedad civil. Entendiendo por sociedad civil que todos los venezolanos y venezolanas somos responsables de la seguridad. Ese mismo artículo, debatido aquí en Asamblea Nacional Constituyente, tiene ámbito de corresponsabilidad. El ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social, cultural, geográfico, internacional, ambiental y militar. Pero que esos ámbitos se convierten en amenazas al orden interno y a la paz social. Y la política de seguridad tiene que estar orientada a las nuevas amenazas en donde se encuentra inmersa Venezuela. Dentro de esos ámbitos de corresponsabilidad. Tenemos una amenaza política, que a lo mejor aquí no hay que explicarla, todos lo sabemos. Tenemos una amenaza económica, un barril de petróleo que baja, bajo un plan desestabilizador, o un dólar criminal detrás de una página web que forma un entramado de desestabilización y de golpismo. Un bloqueo financiero, por ejemplo. Y esas amenazas nosotros debemos anteponernos para evitar que ocurran, como ocurrió el año pasado con el cono monetario, que abortamos un plan desestabilizador. Esas amenazas al orden interno interno de la paz social. Nosotros todos los días la analizamos, la estudiamos y dirigimos la política en materia de seguridad ciudadana para prevenir, descubrir y neutralizar cualquier acción. Cuando el Presidente de la República anunció la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el Ministerio del Poder Popular para la Nación e Interior de Justicia, comenzó un proceso de consultas, elaborando y construyendo asambleas patrióticas constituyentes en todo el país, lo cual es motivo de nuestra visita, entregar a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, 82 propuestas elaboradas por el pueblo y por los organismos de seguridad ciudadana. Sin embargo, es importante conocer la parte del diagnóstico situacional a la cual Venezuela debe aplicar sus políticas en materia de seguridad ciudadana. Hay factores que intervienen y que son elementos generadores de la criminalidad y la violencia. Tenemos factores institucionales, factores estructurales y factores situacionales. En los factores institucionales podemos encontrar, por ejemplo, la situación de los diferentes cuerpos de policía, el sistema de justicia penal, la escuela y el control de la violencia y la falta de control sobre los servicios de seguridad privada. El Comandante Supremo Hugo Chávez siempre decía, la anarquía nos devorará. Entre los factores estructurales, por supuesto, está la estructuración del núcleo familiar. La violencia y los medios de comunicación social. La exclusión material y simbólica de la juventud, la deserción escolar. La no inclusión de la juventud venezolana. Por eso es que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, crea el movimiento Somos Venezuela. Crea movimientos sociales, cultores, actores para involucrar una gran jornada por la prevención, por la convivencia solidaria y por la paz. que hemos definido una política de seguridad ciudadana desde la lógica sistemática, multifactorial, interagencial y holística, de alto impacto transformador. Ante las nuevas amenazas que tiene Venezuela. Donde es fundamental la organización y el protagonismo popular, pues son herramientas poderosas para combatir las situaciones de violencia y reforzar aquellas que propician una sana convivencia. Fortalecer los factores de protección y minimizar los factores de riesgo. Y los factores situacionales situacionales, que es la posesión, el uso de armas de fuego, así como también el consumo de drogas lícitas e ilícitas. Esos tres factores que inciden en la criminalidad y en la violencia, nosotros para construir una política acertada debemos conocerlos, aplicarlos y reorientarlos ante las nuevas amenazas que tiene Venezuela en el marco de un plan desestabilizador, en el marco de una guerra no convencional que tiene cuatro fases. Una fase preparatoria, una fase de violencia no armada, una fase de insurgencia y una fase de invasión aérea. Llamémoslo guerra no convencional o guerra híbrida. Y que nosotros tenemos que tener, como venezolanos y venezolanas, un cambio de actitud, ante la conciencia que tiene que tener el pueblo de todas las amenazas al orden interno y a la paz social. Por supuesto, también es importante en este escenario hablar de los actos desestabilizadores, de las graves alteraciones al orden público y de los actos terroristas que ocurrieron en el 2017. Por supuesto, la derecha violenta, terrorista, en plena época de Semana Santa, inició un espiral de violencia durante cuatro meses, buscando la posibilidad de dar un golpe de Estado. Y hubo 9.435 manifestaciones en el país, de las cuales el 62.30% fueron violentas. Asaltos a daños a establecimientos, comercios, instituciones públicas y privadas, entre ellos cuarteles militares, 1.313. Funcionarios policiales y militares y personas lesionados, 1.455, de los cuales el 71.27% fueron funcionarios policiales y militares. Y lamentablemente, 124 fallecidos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, donde nosotros, como venezolanos, lamentamos profundamente la muerte de seres humanos. Y nos unimos al pesar de los familiares de las víctimas. Pero, aquí vale la pena destacar que el profundo respeto a los derechos humanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todos los cuerpos de policía, su capacitación, su entrenamiento y su conocimiento en la materia de orden público, evitó que hubiesen miles de muertos. Como pasó en el mal llamado Caracaso, aquí en la Asamblea Nacional Constituyente hay muchos jóvenes, que en 48 horas hubo 4.000 muertos. Nosotros no nos vamos a cansar de felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional y a todos los cuerpos de seguridad. Por su valentía, por su arrojo. Pero también porque generaron un cambio de instituto para garantizar la estabilidad de la patria. Porque el espiral de violencia que produjo la derecha terrorista era para que nosotros buscáramos la manera de atentar contra el pueblo. Y jamás se hizo, jamás se hizo. Y es por eso que debemos reconocer públicamente el accionar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos de policía. Por supuesto, que la convocatoria que haya hecho el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a una Asamblea Nacional Constituyente, cerró definitivamente el camino de la violencia y ahora vamos rumbo a construir juntos como hermanos el camino de la paz. Eso para nosotros es fundamental. También queremos hablar un poco acerca de la incidencia delictiva. En Venezuela, de acuerdo a los estándares internacionales y los lineamientos que establece los ejes estadísticos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, nosotros estudiamos nueve indicadores de criminalidad y violencia en el país. Y hemos creado un observatorio venezolano de seguridad que atiende a la problemática estructural de seguridad, pero también atiende tres vértices importantes, que son los ejes estadísticos para ver el comportamiento de la criminalidad y de la violencia, por ejemplo, el delito grave de homicidio o secuestro, que tiene un sistema de alerta temprana para anteponernos a las amenazas, al orden interno y a la paz social, que ya la describí, y que permite también hacer estudios para ver el comportamiento de la incidencia delictiva en una región determinada, porque tenemos un contraste entre la victimización y la percepción. Por ejemplo, este año hemos reducido el 18.7% de toda la incidencia delictiva del país, en comparación con el 2016. Pero debemos hacer un mayor esfuerzo en la percepción y mantener la organización y el despliegue de los cuerpos de policía, pero también la contribución de los venezolanos y las venezolanas, porque la solución de la inseguridad no la dan solamente los cuerpos de policía. Es una cuestión de conciencia, de cambio de actitud. Y seis entidades del país concentran el 53% de los delitos de todo el territorio nacional. Miranda, Aragua, Zulia, Carabobo, Bolívar, Distrito Capital. Solamente el Estado Miranda concentra el 18% de los homicidios de todo el territorio y el 58% del secuestro de todo el territorio nacional. Nosotros hemos asumido, por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, la seguridad del Estado Miranda y la intervención de la policía de Miranda, que ahora sí está en la calle. Así como los delitos de homicidio y de secuestro en el territorio nacional. Hemos diseñado también un plan nacional antisecuestro con cinco vértices importantes, con nueve instancias de coordinación de elaboración de políticas para ir avanzando hacia la construcción de políticas acertadas en materia de secuestro y de especialización en el territorio nacional. Solo cuatro Estados concentran más del 90% del secuestro en el país. Miranda, Capital, Aragua y Carabobo. y eso nos lleva a nosotros a redireccionar la política en función de orientar los esfuerzos para que esos nueve indicadores de criminalidad y violencia se atiendan de manera eficiente. No solamente llevamos esos indicadores por Estado, los llevamos por municipios, los llevamos por parroquias y ahora los llevamos por cuadrantes. Los 2.119 cuadrantes llevamos los nueve indicadores de criminalidad y violencia que nos permiten orientar una política acertada de ese pequeño espacio territorial llamado cuadrante de paz que vamos a explicar más adelante. por supuesto el motivo principal de esta visita a la Asamblea Nacional Constituyente es que cuando el Presidente de la República convocó a una Asamblea Nacional Constituyente nosotros estuvimos trabajando en todos los Estados del país haciendo Asambleas Patrióticas Constituyentes consultando a las comunidades a los funcionarios acerca de propuestas en el tema de seguridad ciudadana función policial justicia gestión de riesgo y paz. Hicimos una consulta muy importante se recogieron más de 82 propuestas que las vamos a entregar hoy participaron más de 6.000 personas en todo el territorio nacional y nos enfocamos en esas cuatro temáticas o vertientes para llevar a cabo una orientación a las diferentes comisiones que integran la Asamblea Nacional Constituyente y que tienen que ver con este tema. Por ejemplo en el área de función policial muchos consultaron la posibilidad de crear un solo cuerpo policial en el territorio nacional y que la policía nacional bolivariana se convierta en una policía robusta con todos los servicios de atención al pueblo que sea un policía de proximidad de contacto con el pueblo y que las policías municipales formaran parte de las policías estadales previa revisión análisis diagnóstico de todas maneras eso queda en el debate pero no es menos cierto de que hay alcaldes que tienen 20 policías una policía municipal con 20 policías y andan escudando al alcalde y a la familia entonces eso tenemos que revisarlo así como también la conformación de un sistema de seguridad social esencial para los funcionarios de seguridad ciudad entre ellas otras propuestas que la voy a consignar en un documento mientras tanto el presidente ha ordenado profundizar la gran misión garante de la paz que tiene un sistema de bienestar social para todos los cuerpos de policía y recientemente pues se ha incrementado la escala salarial a todas las policías estadales y municipales en el tema de gestión de riesgo también hicieron muchas propuestas entre ellas la creación de un cuerpo de bomberos y bomberas de carácter nacional debidamente equipado debidamente estructurado para atender cualquier amenaza ambiental que afecta el orden interno y la paz social tenemos amenazas ambientales con fenómenos hidrometeorológicos temporadas de huracanes que afortunadamente no pasan por nuestro territorio por la conformación de las islas del Calibe pero su espiralada activa la zona de convergencia intertropical en Venezuela y causa precipitaciones abundantes más la crecida de los ríos y los afluentes en Venezuela la crecida de este año se compara a la crecida de hace 41 años de los ríos son fenómenos hidrometeorológicos que tenemos que preparar al pueblo para conjuntamente con los cuerpos de seguridad y la fuerza armada atender las emergencias y las amenazas ambientales así como amenazas sísmicas en la región de Sudamérica se gesta lo que llaman enjambre sísmico y las placas se mueven constantemente así como la creación de un órgano de protección civil con carácter nacional hay protección civil municipal hay protección civil estadal hay protección civil nacional la protección civil municipal solamente le presta atención al alcalde la estadal al gobernador y la nacional al gobierno nacional se requiere unir esfuerzo para activar el sistema nacional de prevención de atención de emergencia y desastre la fuerza de tarea humanitaria de Simón Bolívar que fue allá a las islas del Caribe y se convirtieron en héroes rescatando personas atendiendo gente o los que fueron a México a atender todas las estructuras colapsadas expertos en estructuras colapsadas salieron allá para apoyar nuestro hermano país de México y fortalecer la educación preventiva de gestión de riesgo como capacitar al pueblo para atender la emergencia ante una amenaza ambiental a los niños a las niñas en la escuela a los maestros a las maestras como llevar ese mensaje de prevención ante una amenaza ambiental y en el área muy importante de la administración de justicia es necesario una transformación del sistema de justicia en Venezuela la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos combatir la impunidad un criminólogo argentino decía que la impunidad ahorca la acción policial y fracasa la gestión penitenciaria garantizar la autonomía de los órganos de investigación penal a lo mejor quedará en el debate si el 6PC pudiera volver a dirigir la investigación penal en Venezuela lo dejamos en el debate pero en este caso la autoría la tiene el ministerio público y fíjense lo que pasó que cuando el artículo 18 le comentaba a la presidenta de la asamblea nacional constituyente de la ley orgánica de la seguridad de la nación establece el concepto de orden interno y habla de la administración de justicia entonces imagínese que los administradores de justicia causen una grave amenaza al orden interno y a la paz social ¿qué fue lo que sucedió? es necesario llevar el debate a la revisión de toda la legislación penal vigente porque tenemos leyes con sanciones dispersas se atomiza la sanción un código penal robusto un código de procedimiento penal robusto que establezca mal que bien si es aumento o no de pena aquí lo que prevalece es cero impunidad así como fortalecer y ampliar la justicia de paz para ejercer la justicia restaurativa quien cometió un delito tiene derecho a reinsertarse a la sociedad no puede ser estigmatizado ni señalado siempre como una persona que comete un delito es necesario crear leyes sobre falta y delitos menos graves capacitados funcionarios de policía en delitos menos graves que lo estamos haciendo para que dirijan esa investigación de cuyas penas no exceden de 8 años y dejar al 6CPC de los delitos más graves para que no se detengan investigaciones menores es como reorientar la política para que junto con la asamblea nacional constituyente construyamos una política coherente robusta y de beneficio al pueblo y en el área de prevención integral convivencia solidaria y paz el movimiento somos venezuela creado por el presidente nicolás maduro se convierte en un sistema nacional de prevención integral convivencia solidaria y paz y todos los movimientos sociales deben unirse para atender al menos cinco ámbitos importantes la educación la cultura el deporte la recreación la alimentación con esa nueva estructura que ha surgido de líderes y lideresas de la calle de manera espontánea como son los CLAP que hay un jefe de zona un jefe de comunidad un jefe de calle y la salud con barrio adentro como nosotros integramos todas las necesidades que tiene el pueblo para que juntos en un solo movimiento llevemos y cubramos las necesidades del pueblo que los cuadrantes de paz que ya vamos a hablar de eso se convierta en un espacio territorial de convivencia solidaria de paz de proximidad de encuentro que sea la unidad mínima territorial para la construcción del socialismo en lo territorial y crear un fondo nacional de prevención para que solamente el Estado no sea el corresponsable de garantizar ese derecho fundamental sino que también sean las empresas privadas que aporten el 1% de las ganancias para que los niños y niñas tengan prevención integral social convivencia solidaria y por ende la paz por eso ante esas nuevas amenazas partiendo de la constitución de la república bolivariana de venezuela y de nuestra ley madre de seguridad que es la gran misión a toda vía venezuela creada por el comandante supremo hugo chávez comandante supremo hugo chávez creó yo tuve también con delce allá en miraflores tuve la gracia de dios de ser dos años edecante del comandante hugo chávez cuando el comandante hugo chávez empezó a hablar de las misiones sociales a lo mejor muchos no saben por qué se llaman misiones porque el comandante hugo chávez era militar estratega y en las ordenes de operaciones militares el concepto de la misión es lo que el comandante quiere y por eso se llaman misiones sociales porque era lo que quería el comandante hugo chávez para el pueblo y después creó las grandes misiones y se llaman grandes misiones porque la misión social llegó a un piso duro de romper y había que converger un conjunto de instituciones y no dejar solo el ministerio de hábitos y vivienda construyendo casas sino que 20 ministerios 30 instituciones hicieran casas para romper el piso por eso se llaman grandes misiones y tomando como doctrina madre la gran misión a toda vida Venezuela el comandante hugo chávez la transformó en 25 puntos de cuenta y se convirtió en una política acertada en materia de seguridad ciudadana con nueve vértices con un conjunto de líneas estratégicas y acciones programáticas que todo lo que queramos buscar en materia de seguridad ciudadana está allí y el comandante hugo chávez la tomó como una política integral de seguridad ciudadana para la atención del pueblo presidente nicolás maduro tomó esa doctrina madre para crear la gran misión justicia socialista la gran misión justicia socialista que tiene siete vértices 36 líneas estratégicas y 276 acciones programáticas y ustedes la tienen allí en sus manos que la pueden augiar revisar ahí está la estructura de la política de seguridad ciudadana ante las nuevas amenazas que ciñe la república y que es necesario profundizarla discutirla junto al pueblo en estos días le comentaba al camarada ministro de educación Elías Agua que en vacaciones no se deben cerrar las escuelas debe ser espacio para el debate del pueblo y los fines de semana tampoco porque ahí la comunidad puede debatir cualquier tema de interés y de resolución de problemas necesidades y dentro de esas siete líneas de esos siete vértices de la gran misión justicia socialista nos voy a detener en una sola presidenta para no extenderme en la punta de lanza de esta gran misión que son los cuadrantes de paz el presidente de la república ha insistido en la constitución de los cuadrantes de paz el cuadrante de paz es una extensión territorial entre dos kilómetros cuadrados y cinco kilómetros cuadrados para tener un patrullaje con interacción de proximidad de contacto con el pueblo para que las unidades de función policial conjuntamente con el pueblo resuelvan las necesidades de ese espacio territorial que la final viene a ser la mínima expresión territorial de la que nosotros queremos llevar el socialismo en lo territorial y que allí converja no solamente la seguridad ciudadana sino que converja la interrelación con los conserjes con los presidentes de las juntas condominios con los gerentes de los bancos con los dueños de los supermercados con los dueños de panadería con la comunidad con las personas caracterizadas con las escuelas con los liceos para que solamente sea un patrullaje interactivo sino que también se involucre en actividades educativas culturales deportivas recreativas de alimentación con los clubs y de salud con barrio adentro que sea un espacio para la convivencia solidaria para aumentar los factores de protección y minimizar los factores de riesgo y que el cuadrante de paz sirva para todo ahí pusimos un ejemplo el día domingo en Falcón con los actos de sabotaje al sistema eléctrico nacional esa es parte de las nuevas amenazas y del sistema hidrológico y en los tres municipios los taques Falcón calirubana definimos inmediatamente en 15 parroquias 60 cuadrantes para la atención al pueblo llevar agua comida salud la coordinación nombramos 60 jefes de cuadrantes de cómo convergen todas esas actividades inclusive ante una agresión militar el cuadrante de paz puede ser una mínima unidad territorial para la defensa integral cómo proteger al pueblo cómo garantizar en una guerra tres cosas Pedro Carreño la educación la salud y la alimentación el cuadrante de paz doctora de C. Rodríguez sirve para todo vamos todos juntos a atender los cuadrantes de paz a conocerlo a georreferenciarlo además el cuadrante de paz tiene un conjunto de medidas pasivas y activas el 2911 el teléfono inteligente el radio las patrullas las motos la interacción con la sociedad lleva un conjunto de componentes una aplicación app que vamos a bajar muy pronto en el teléfono inteligente para que la gente sepa dónde está ubicado dónde está su cuadrante automáticamente por GPS y que en los 911 en los 911 veamos dónde están las patrullas dónde están las motos que no se salgan del cuadrante por GPS estamos avanzando y aplicando la ciencia y la tecnología al servicio de la seguridad nosotros hemos querido en el día de hoy traer estas propuestas que han sido diseñadas por el pueblo consultadas al pueblo la revolución bolivariana nunca ha hecho una política de seguridad encerrado en una oficina todas las políticas de seguridad han sido consultadas al pueblo y aquí en estos ejemplares doctor Alcí Rodríguez presidente de la asamblea nacional constituyente traemos las 82 propuestas que hizo el pueblo en materia de seguridad ciudadana justicia y paz pero también traemos un proyecto de ley una ley constitucional para los cuadrantes de paz y que esa ley sea discutida en este seno de la asamblea nacional constituyente para seguir dirigiendo todas las políticas que sean necesarias para la atención integral de nuestro querido pueblo venezuela procedo a entregarlo ya para finalizar mi palabra quiero aprovechar este importante espacio ustedes saben que el presidente de la república Nicolás Maduro siguiendo el fiel legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez de enaltecer los valores de la paz la justicia la solidaridad la convivencia solidaria la paz ha instituido una orden única que se llama orden a la paz a través de un decreto presidencial en el año 2014 esta orden se crea con el objeto de reconocer y honrar a personas e instituciones por su destacada labor en pro de la paz y hoy hemos querido entregar en nombre del presidente de la república en nombre de nuestro gobierno en nombre de nuestro pueblo la orden a la paz en única clase a la soberana plenipotenciaria asamblea nacional constituyente la constituyente garantiza la paz la justicia y el reencuentro entre todos los venezolanos y venezolanas junto como hermanos vamos a construir el camino de la paz muchas gracias muy buenas tardes para todos agradecemos al ministro reverol por esta condecoración que con gran orgullo y honor vamos a llevar todos los constituyentes y todas las constituyentes de esta plenipotenciaria asamblea nacional nacimos para la paz y a la paz estaremos dedicados al pueblo de venezuela a la paz del pueblo de venezuela a su tranquilidad a la convivencia pacífica a la tranquilidad en todas sus expresiones así que agradecemos al ministro por esta condecoración que realmente nos honra y agradecemos al presidente de la república nicolás maduro moro yo para continuar el debate quiero dar la palabra a la constituyente iris varela como vicepresidenta de la comisión constitucional gracias presidenta junta directiva colega constituyente bienvenido ministro reverón y todo su tren ejecutivo nuestra comandante del cuerpo de bomberos bien querida por el pueblo venezolano reconocido ese cuerpo de prevención de desastres en el país y todos los viceministros directores directoras el director de la unes de la academia de nuestra universidad nacional experimental de la seguridad del cuerpo de policía nacional todo absolutamente todo de este nuestro ministerio del poder popular para interior justicia y paz que bueno escucharlo aquí ministro reverón poniendo el dedo en la llaga siendo tan directo que extraordinario es que nosotros revolucionarios en esta magna asamblea nacional constituyente podamos escuchar a nuestro ministro interior y justicia hablando de lo necesario que es la revolución en el sistema de justicia y yo quiero felicitarlo por eso ministro porque de verdad está recogiendo usted el clamor del pueblo venezolano que ha sido tan impactado en los en todo el tiempo de revolución porque el problema que hay con esa degeneración en que cayó lamentablemente una institución como el ministerio público no es de ahorita no es a propósito de que a la señora Luisa Marbelia se le ocurrió quitarse la careta a última hora de una manera tan descarada y salir huyendo para ver si podía salvar los millones que le robó al erario público y que lo hizo de paso a través del uso de su investidura dando un muy mal ejemplo para el pueblo venezolano y atacando lo más preciado que tenemos como venezolanos que es nuestra moral pública que espantoso fue observar en los últimos meses antes de la huida hacia adelante de ese nefasto personaje que pasa de una manera triste al basurero de la historia cuando empezaron a salir videos de funcionarios dentro del ministerio público cayéndose a golpes por repartirse el botín producto de las extorsiones y nosotros dando una batalla interna dura porque quienes sufren cuando funcionarios públicos comienzan a enfrentarse sobre todo que tienen grandes responsabilidades es el pueblo que aspira a justicia en el caso mientras fungí como ministra del poder popular para el servicio penitenciario tuve conocimiento directo de muchas irregularidades que estaban pasando en el ministerio público y llevábamos allí porque de alguna manera queríamos creer en que eran cosas que se escapaban de las manos de la fiscal pero ante la andanada y el cúmulo de denuncias que nosotros nos encargamos de llevar hacia esa instancia y observar el silencio el silencio administrativo la denegación de justicia el engavetar casos escandalosos con pruebas en manos que llevamos a esa instancia a la única que le compete hacer las investigaciones por ahora porque es una asamblea nacional constituyente que tiene que revisar esa situación y transformarla estamos totalmente de acuerdo porque ya tenemos una mala experiencia una mala experiencia no una muy mala experiencia el monopolio de la acción penal no puede erradicar en una sola persona ni en una sola institución me atrevo a decir ni en una sola institución nosotros estamos manejando el debate de la comisión constitucional y también en la comisión de justicia y tutela efectiva se está manejando el mismo debate coincidimos en que la investigación penal tiene que pertenecer a una terna investigativa podría ser en el ministerio público en el ministerio interior y justicia a través de sus órganos de investigación que además hay gente preparada capaz donde siempre se han hecho esa investigación y también en la defensoría del pueblo podría ser una terna porque aquí nos hemos encontrado con un eterno problema ¿quién investiga a los fiscales que se meten en problemas? ¿ustedes creen como dice el argot popular que los bomberos se pisan la manguera? no se la pisan los bomberos no se pisan la manguera entonces nosotros no podemos dejar un tema tan delicado como la investigación criminal que además ha sido utilizada por la derecha fascista para atacar políticamente al pueblo venezolano y a nuestra revolución y nosotros tenemos que hablar de eso sin tapujos sin medias tintas nosotros tenemos que hablar con claridad de ese tema les voy a decir algo compatriota yo también estaba recordando mientras escuchaba al ministro dos casos específicos que generaron conmoción en el país el primer caso fue el asesinato el día 7 de enero de 2014 si la memoria no me falla de una joven actriz venezolana su esposo e hirieron muy gravemente a su hijita la actriz se llama Mónica Speer el esposo de ella se llama Tomás Berri y la hijita una niña y eso no fue casual que eso se generara justo cuando el presidente de la república se disponía a lanzar su segundo plante seguridad y paz para el pueblo venezolano nosotros desde el gabinete de seguridad veníamos analizando la situación de la criminalidad violenta y el uso de la criminalidad violenta en el país y a mí una constituyente de Ecuador me dijo en un encuentro que tuvimos que analizara un documento que se llama Andes 2020 en ese documento que hay que saberlo leer se expresa la política que una comisión del congreso una subcomisión de la comisión de exteriores del congreso norteamericano había esbozado para utilizar el tema seguridad y someter a los gobiernos que no se le alineaban en el continente utilizando a Colombia como un eje estratégico para ello no tenían todavía el avance que tienen con las bases militares ni el acuerdo para las siete bases norteamericanas y estaba bueno gestándose el plan Colombia cuando hicieron ese discutieron ese plan Andes 2020 luego aquí nadie compatriotas puede negar la trascendencia lo contundente el logro de la política social del gobierno revolucionario el que lo haga es un idiota el que lo haga es un imbécil nadie puede desconocerlo quien va a desconocer algo tan contundente que es como pretender tapar el brillo del sol con un dedo que ha sido contundente es realmente una política revolucionaria la política social de la revolución pero la política social de la revolución compatriota no es sola no es una isla es la gestión de un gobierno revolucionario que tiene también una contundente política de seguridad y eso hay que decirlo porque si es verdad que a nosotros nos toca que a nosotros nos toca el tema de la inseguridad criminal de la criminalidad violenta eso es algo dirigido pero nadie puede desconocer que aquí hay logros contundentes en materia de seguridad de seguridad ciudadana nadie lo puede desconocer mire tener la universidad experimental de la seguridad no es poca cosa ahí se forman los profesionales que cuidan de todo el pueblo venezolano porque haya de repente algún desviado bueno para eso tiene que haber una revolución institucional que se encargue de poner orden en las cosas que se encargue de enderezar a los desviados para que caminen por el camino del bien pero eso no puede desconocer el enorme esfuerzo que ha hecho la revolución bolivariana en estos 18 años cuando nosotros compatriotas porque aquí a veces uno escucha a los lacayos vendepatrias de la derecha fascista darse golpes de pecho entonces ellos salen de una manera inmoral a pretender dar clases de cómo se debe manejar una cárcel en el país me disculpan la expresión yo digo coño de la madre digo yo coño de la madre con qué moral vienen estos inmorales asesinos con qué moral vienen estos inmorales asesinos a pretender criticar la política de seguridad en materia vamos a poner un ejemplo pues en materia penitenciaria del estado venezolano cuando aquí hay 98% de los regímenes penitenciarios en las cárceles del país cuando aquí se pacificaron las cárceles de este país o es que aquí alguien se le olvidó que aquí existió en Caracas el retene de la planta olvidaron que aquí en Caracas estaba la planta lo olvidaron la planta lo recordaba porque eso era un antro de corrupción del crimen de la violencia desde donde se gestaban males para el pueblo venezolano para el pueblo caraqueño desde donde se manejaban mafias o bueno llegó la revolución y acabó con eso sin masacrar a los privados de libertad sino dándoles oportunidad a esos seres humanos que también los metieron allí y se olvidaron de ellos porque esa fue toda la política de la cuarta república generar en las cárceles depósitos de seres humanos y convertir las cárceles en universidades del delito a cambio de eso la revolución ha transformado las cárceles en centros de formación del hombre nuevo de la mujer nueva y a las pruebas me remito entonces no podemos nosotros calarnos compatriota a esta derecha que venga a hablar del tema de la seguridad en materia penitenciaria por poner un ejemplo y entonces salen de una manera descarada por ejemplo personajes del estado Miranda bueno en el estado Miranda les voy a decir en el estado Miranda había ocho cárceles ocho tres rodeos tres yare el internado judicial de los teques y el inof el internado judicial de los teques fue clausurado nadie se enteró de eso ¿por qué? porque es una política impecable del gobierno de Nicolás Maduro por eso porque la mayoría de la pacificación carcelaria se hizo en silencio ¿qué pasó con los rodeos? ¿ustedes volvieron a escuchar de rodeos? ¿no? y Dios mediante no van a volver a escuchar de rodeos porque rodeos son tres rodeos y está pacificado ¿ustedes volvieron a escuchar de yare? no volvieron a escuchar de yare porque yare son tres yare y también está pacificado sin embargo cuando se habla de Miranda y del desastre de las cárceles de Miranda entonces nos encontramos con las cárceles de policía de los señoritos que gobiernan el estado Miranda el instituto autónomo de policía del estado Miranda la cárcel el retene este policía que tienen allá en el municipio Sucre que le dicen el coliseo yo no he entrado ahí pero me han dicho que eso es peor que la planta en sus peores momentos y eso es obra de quién de un tipo que supuestamente está hoy aspirando a un cargo como que aquí él va a tener chance no va a tener chance porque a él le tiene que llegar la justicia compatriota porque nosotros aquí no estamos jugando cárceles de los municipios esto y entonces uno tiene que analizar la constitución que es lo que estamos haciendo desde la comisión constitucional tenemos una tarea pone en orden en el artículo 272 que establece que las cárceles tienen que regirse administrativamente por una administración descentralizada a cargo de los gobernadores de Estado pero los mismos gobernadores le han pedido al gobierno nacional le han mandado cartas al gobierno nacional para que sea el gobierno nacional quien asuma el problema de todos los retenes policiales que ellos tienen porque no pueden con eso y no pueden con eso porque son fascistas porque lo que están buscando es un negocio porque no creen en el problema de la inseguridad y no creen en el tratamiento de un ser humano para darle oportunidad lo que sí ha hecho la revolución bolivariana yo les voy a decir otra cosa compatriota les hablaba del caso de Mónica Speer asesinada de una manera bueno como son todos los crímenes sin sentido brutal delante de su hijita le quitaron la vida a su esposo y no le dolió más y eso lo puedo jurar más a esa derecha hipócrita que a nosotros como revolución bolivariana que amamos la vida y que queremos la paz para el pueblo venezolano dígale al presidente ministro que le agradecemos infinitamente la condecoración pero que el primer ciudadano que debe llevar esa condecoración se llama Nicolás Maduro Moro que es el presidente de la paz que es el que se ganó esa condecoración que se la da el pueblo venezolano porque nos trajo la paz a todos como patriota me siento muy honrada por esa condecoración y les recuerdo que cuando nosotros analizamos estos temas no podemos dejar de analizar cómo se viene utilizando la criminalidad violenta para afectar al gobierno revolucionario porque eso es lo que en realidad en el fondo ha pasado aquí analizada con el diputado con el constituyente Pedro Carreño allá afuera antes de entrar que una de las causas que siempre la derecha escribió en libros abundantes hay muchísima bibliografía que habla al respecto para analizar el tema de la criminalidad entonces decían porque siempre ellos han criminalizado la pobreza una de las primeras cosas era la pobreza hablan de la exclusión la deserción escolar la familia disfuncional la falta de oportunidad una cantidad de cosas que se suman y de repente son condiciones para generar el problema de la delincuencia yo difiero de ese tipo de pensamiento siempre he diferido pero si yo antes difería con la revolución bolivariana estoy aún más convencida que esas no son las causas de la criminalidad porque si así fuera en el momento cuando la revolución bolivariana comienza a llevar a los niños para la escuela a entregarles canaimitas a salir viviendo al pueblo venezolano a garantizar salud a garantizar de todo aquí no hubiera se acaban los motivos que dicen esos eruditos que estudian el fenómeno social como condicionante para generar la criminalidad yo en cambio tengo razones para afirmar que la criminalidad es la perversa acción a la que ha apelado una derecha sin valores una derecha vendida a los brazos del imperio para acabar con un sueño de país con la revolución bolivariana eso es una estrategia de ellos por eso asesinan a Mónica Speer por eso cuando uno escucha las confesiones de Lorenzalé sale espantado por eso la impunidad quien habla en el país y en las páginas de los diarios del crimen de Lianergueta ustedes saben quien es Lianergueta fíjense estoy en la asamblea nacional constituyente yo no quiero que lo digan quiero que levanten la mano el que en realidad sepa quien es Lianergueta muy poquitos no muy poquitos bueno yo les voy a decir quien es Lianergueta Lianergueta era una señora de la oposición venezolana que en un mal día se le ocurrió darle prestado unos dólares a un tipo asesino de voluntad popular y a su amigo el tipo de voluntad popular se llama Pérez Venta de apellido Pérez Venta y su amigo Carlos Trejo creo que José Pérez Venta y Carlos Trejo Carlos Trejo no me acuerdo el otro apellido de Carlos Trejo quienes son Pérez Venta y Carlos Trejo dos dirigentes también de voluntad popular Carlos Trejo y Pérez Venta dos dirigentes de voluntad popular pero que había pasado con Carlos Trejo y con Pérez Venta primero ah yo le voy a decir algo yo era ministra del servicio penitenciario en el INOF cayó una muchacha que le decían la química Araminta González resulta que Araminta González un día me llamó cuando reventó el crimen de Lianergueta que la encontraron estrangulada la llamaron a su apartamento fueron los asesinos porque eran sus conocidos tal vez que quizás le dijeron que le iban a pagar la violaron la descuartizaron la metieron en bolsa y la sacaron en su propio vehículo y la dejaron botada cerca de un contenedor de basura la mitad del cuerpo porque la otra mitad lo dejaron en la maleta del carro o en la parte trasera del carro imagínense lo que piensa un criminal y como actúa la derecha fascista y criminal de Venezuela que fueron capaces de hacer eso y que a eso le echaron tierrita y lo ocultan y no le dan centimetraje porque ellos creen que hacen mucho bueno a mi me llamó esa joven que estaba privada de libertad en el INOF Araminta González y me mandó a llamar con la directora del INOF y me dijo que ella quería hablar conmigo y yo me fui como a las once de la noche a hablar con ella y ella llorando me abrazó y me hizo una confesión me dijo yo me siento culpable yo quiero que usted me grabe un video el video después lo publicaron por últimas noticias ella lo autorizó de paso que dijeron los abogados de ella que son estos abogados que pretenden criminalizar al gobierno revolucionario que ella estaba loca trataron de descalificarla y esa muchacha estaba asustada de sus abogados porque ella dijo que ella tuvo a esos dos asesinos a Carlos Trejo y a Pérez Venta en su casa y los tipos la robaron en su propia casa la sacaron de su casa ella durmió como dos noches en la calle no le permitían entrar luego cuando ella pudo entrar se dio cuenta que le han robado los equipos electrónicos la LACO el teléfono un poco de cosas unos equipos de sonido unos dólares le robaron un poco de cosas y ella dijo que si ella hubiera hablado ella tal vez hubiera evitado que le hubieran hecho ese horror a Alianer Guetta pero que ella quería pedir perdón porque ella por miedo y por no perjudicar a la oposición no habló de ellos porque ellos eran militantes de la oposición un casito para recordar para saber dónde estamos nosotros parados y otro caso dos casitos más para cerrar Presidenta con su permiso dos casitos para cerrar porque esto es importante ustedes recuerdan también un caso de cogedes en apartadero que agarran a dos muchachos que llevaban no sé si tres o cinco millones de bolívares en efectivo en un carro porque creo que es una práctica de la oposición les gusta cargar muchísimo dinero en efectivo entonces llevaban como no sé si tres o cinco millones de bolívares en un carro en unas cajas también pero estas cajas claro como era esa cantidad no eran los 500 millones de tintorino eran tres o cinco millones de bolívares una cantidad muy importante que llevaban dos personas las personas son Francisco San Miguel creo que es que se llama Francisco Márquez y Miguel San Gabriel Francisco Márquez y Miguel San Gabriel los dos muchachos iban en una alcabala iban a llevar dinero para las guarimbas a los actos terroristas para financiar el terrorismo para eso era que los llevaban y los agarraron en una alcabala tres o cuatro millones de bolívares ellos estuvieron privados de libertad por supuesto que como es la suerte de todos ellos porque aquí utiliza mucho a los jóvenes y a los no tan jóvenes una característica de estos dos era que eran funcionarios uno era el director del despacho de David Molaski David Molaski el alcalde de Latillón que anda en Francahuidad David Molaski Urosa de paso ¿no? sobrino de Jorge Urosa Sabino no se les olvide porque aquí todo queda en familia esa es la moral de esa caterva de delincuentes esa es la moral de ellos entonces David Molaski Urosa el alcalde tenía a su director de despacho y a un abogado también los dos trabajadores de Latillo llevando plata para financiar la violencia la violencia donde a través de esas prácticas aquí bueno ya lo explicó el ministro solamente ahorita en este año 124 personas pero es que nosotros no podemos olvidar que aquí hay un crimen impune el desllamado a la rechera del señor Capriles que generó 11 muertos aquí y más de 40 heridos ¿no? y eso está impune esa es la impunidad que tenemos que combatir digan lo que digan porque aquí hay una revolución y aquí somos humanistas nosotros a ellos no los vamos a torturar pero tenemos la obligación de hacer que paguen por cada gota de sangre que ha robado nuestro pueblo venezolano con sus acciones fascistas nosotros nosotros tenemos que ayudar a la justicia ayudarla por eso yo estoy feliz con este debate porque además ahí está también este otro monstruo de ramo verde con 43 muertos y 800 heridos y también está impune porque la señora que se fue con los reales la corrupta de la Luisa Marbel y Ortega Díaz nunca lo imputó por los crímenes por eso los familiares de las víctimas han estado apelando y así como en buena hora se corrigió y se le aumentó la pena a Johnny Bolívar que también era de esa camada y se le clavaron 27 años de cárcel así también se tiene que revisar la sentencia de Leopoldo López y que paguen por los 43 muertos y los 800 heridos que han vivido en este país así que compatriotas nosotros tenemos que darle gracias a Dios y a la revolución a Hugo Chávez y a Maduro que tengamos hoy la oportunidad de estar aquí y utilícenos nuestro ministro Reverón utilícenos utilícenos nosotros encantados de servirle a nuestra patria para que aquí se haga justicia hacerse la impunidad encantado que sea decente la administración de justicia porque hacen mucho daño los funcionarios desviados hacen mucho daño los funcionarios que no entienden nosotros no le pedimos a todo el mundo que se tiene que convertir en revolucionario pero el que esté ocupando un cargo público aquí tiene que tener la moral que exige la revolución y la moral que exige la revolución no se casa con la corrupción ni con la impunidad ni con el deshacer de la función pública con las cosas que a nosotros nos atañe que es que se cumpla un mandamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro cuando siempre pide eficiencia en la administración pública el presidente es muy exigente y aquí está esta asamblea nacional para cumplir con eso ministro dígale al presidente que estamos a su orden y a su disposición para trabajar con ustedes de la mano y que le llevemos definitivamente la felicidad y la dignidad al pueblo venezolano muchas gracias gracias constituyente Iris Varela voy a dar la palabra a la constituyente Nora Delgado presidenta de la comisión de derechos humanos ciudadana presidenta orgullo y mujer feminista de la asamblea nacional constituyente un saludo saludo Elvis saludo a mis camaradas constituyentes saludos al ministro reverol y todo su equipo de trabajo bueno hoy me corresponde tomar la voz como presidenta de la comisión de derechos humanos de la asamblea nacional de constituyente lo primero ministro reverol en esa información tan valiosa que nos trajo hoy decirle que le quedan contados los días a quien hoy es responsable de esas cifras lamentables de Miranda porque este 15 de octubre nosotros tenemos un nuevo gobernador en Miranda nuestro camarada Héctor Rodríguez igualmente decirle que no es casual que estemos hoy en una asamblea nacional constituyente que reúne 545 voces de todo un pueblo de 30 millones de venezolanos y venezolanas y que al frente de la comisión de derechos humanos esté una mujer afrodescendiente que esté alguien que forma parte de los sectores históricamente excluidos alguien que forma parte de los sectores sociales históricamente excluidos en los tiempos de la cuarta república de donde venimos es importante también valorar lo que hoy está ocurriendo al tener nosotros como poder originario poder constituyente el ministro de seguridad ciudadana el ministro de interior justicia y paz dando cuenta y también haciendo propuestas recogidas con el pueblo con el poder originario ese intercambio que hoy se está dando acá solo es posible porque estamos en un proceso revolucionario bolivariano y chavista y venimos de un estado represor no olvidemos que venimos de los tiempos de sálvese quien pueda en materia de seguridad que venimos de los tiempos de la ley de vagos y maleantes que venimos de los tiempos de dispara primero y averigua después que venimos de los tiempos del caracazo así que hay que valorar lo que hoy está ocurriendo acá que solo ha sido posible por el paso de ese gigante nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría porque nos dimos como pueblo soberano en el año 1999 una constitución una constitución que está hecha sobre principios filosóficos de un estado de derecho social de justicia y de paz y es con Chávez es con esta revolución y es con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la que el pueblo perdió el miedo porque antes de Chávez teníamos un estado que no nos quería que no defendía nuestros intereses que defendía los intereses de la burguesía que nos perseguía que nos desaparecía que nos mataba y es allí todos los miles de desaparecidos y asesinados que están en nuestra conciencia y que también están en nuestras banderas de lucha por eso es tan importante lo que hoy está ocurriendo acá ciudadana presidente y es muy importante para las voces de quienes fuimos excluidos como los afrodescendientes las personas de la sexodiversidad las personas con discapacidad las mujeres y todo ese pueblo humilde de Chávez ese pueblo de pobreza material de Cristo que pudo redimirse con nuestro comandante eterno que hoy nosotros tengamos nosotros y nosotras tengamos la oportunidad de ejercer el poder el poder para que el poder para el derecho a la vida porque cuando hablamos de derechos humanos y que no hay revolución en el mundo que contemple y dedique más letras al derecho humano como la revolución como la constitución de la república bolivariana de Venezuela 117 artículos un título 10 capítulos 117 artículos dedicados a los derechos humanos que yo digo que no solo garantiza el derecho humano garantiza el derecho a la humanidad porque lo que está contemplado en nuestra constitución va a garantizar que la humanidad toda sea posible en este planeta y ya nos lo decía nuestro comandante eterno porque la única manera de garantizar el derecho a la vida el derecho de la humanidad es el modelo socialista y ese es el que está contemplado en esta constitución de la república bolivariana de Venezuela cuando ese 5 de marzo de 2013 tuvimos esa tempestad y fue anunciado por nuestro jefe líder Nicolás Maduro la desaparición física de nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Fría nosotros volvimos a tener miedo volvió el miedo porque es como el hijo que se le va al padre protector pero afortunadamente ese miedo duró muy poco porque apareció nuestro líder de paz nuestro hermano Nicolás Maduro y ahí supimos que Chávez ni siquiera en su desaparición física nos dejó solos porque nos dejó a su hijo nos dejó a nuestro hermano presidente de paz que está demostrando con su valentía con su coraje con su lealtad que es el protector de estos derechos humanos contemplados en la constitución que es el protector junto a su pueblo de esta revolución bolivariana y chavista lo demuestra con ese coraje con ese temple con ese tino cuando enfrenta al enemigo imperial lo demuestra cuando no negocia los derechos de su pueblo cuando no se arrodilla ante el imperio por eso por eso hoy nosotros desde esta comisión de los derechos humanos y desde la asamblea nacional constituyente vemos la oportunidad de continuar la obra maestra el legado de Chávez y en esa continuidad de la mano con las instituciones del estado podemos observar estudiar y conocer los grandes programas las grandes políticas y las grandes misiones que son parte del legado de Chávez y que hoy el ministro Reverol nos expuso de manera ejemplar esas misiones esas políticas y esos programas que según la competencia de esta asamblea nacional constituyente contemplada en el artículo 347 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela nosotros como constituyentes como voces de un pueblo vamos a profundizar vamos a expandir vamos a blindar vamos a revisar la institucionalidad del estado y el ordenamiento jurídico y usted ministro nos facilita el trabajo cuando ya trae las propuestas para que este cuerpo del poder originario haga las revisiones y por supuesto todos los aportes a que dieran lugar y en relación con los aportes yo ya para cerrar esta intervención quiero también adelantar ciudadana presidenta que desde la comisión de derechos humanos de la asamblea nacional constituyente estamos revisando con mucha profundidad la amenaza y más que amenaza el ataque que sufre sobre todo la juventud con las drogas ilegales nosotros venimos observando como el enemigo que también está actuando ha logrado penetrar en los sectores populares con esta arma letal porque en esta batalla sabemos que no estamos solos en el ring de boxeo no estamos peleando solo tenemos un enemigo y es un enemigo imperial así que camarada iris no es suficiente solamente suscribiéndome a tu intervención a tu reflexión no es suficiente solamente hacer los cambios necesarios y que parte de lo que venimos a hacer aquí es el cambio y las transformaciones necesarias en el sistema de justicia también hay un enemigo que está actuando con una guerra cultural una guerra psicológica y está tratando de manipular enajenar alienar a nuestros muchachos a esta generación de oro de Chávez para que desvíen el camino de la vida bonita para que desvíen el camino del vivir viviendo el camino de la vida humanista de la vida socialista esa que Chávez nos cantó esa que Chávez nos recitó esa que Chávez nos discursió nos habló nos enamoró pues ese enemigo que también está en el ring de boxeo está tratando de atacar a nuestra juventud para desviarla y es allí la importancia de las políticas contempladas en la gran misión a toda vida Venezuela que felicito todas las iniciativas desde las instituciones del gobierno sin embargo el aporte va principalmente ministro a la parte preventiva en lo preventivo cuando uno lee el alcance de la gran misión está todo redondito como lo dejó Chávez contempla la convocatoria a nuestros niños a la juventud a lo cultural a lo deportivo al trabajo a la recreación a la alegría sin embargo es importante comuneros comuneras que el poder popular se apropie más de estas herramientas porque no basta que el poder constituido que las instituciones del estado sigan haciendo los esfuerzos y los logros que están a la vista para que se siembre por ahora y para siempre en el territorio en las catacumbas es importante que lo hagamos nuestro y para eso el reimpulso necesario de la misión cultura corazón adentro de la misión barrio adentro deportivo para que en manos del pueblo estas herramientas ayuden a la otra parte del estado que es el poder ejecutivo a consolidar la vida a consolidar la vida bonita a consolidar la paz a consolidar la alegría y que no permitamos que el enemigo nos penetre nos inocule en el alma en el espíritu de nuestros jóvenes y nuestro pueblo porque ya Venezuela tomó una decisión y la decisión soberana de Venezuela que se la decimos al mundo entero a diario en todo momento y no nos cansaremos y por eso sigue nuestro presidente Nicolás Maduro recorriendo los lugares de este nuevo mundo multipolar que tenga que recorrer para seguir defendiendo nuestra decisión soberana a ser un pueblo de paz a ser un pueblo digno a que nadie nos arrebate nuestra alegría a que nadie nos arrebate la vida a que nadie nos arrebate el sueño bolivariano el sueño chavista el sueño socialista el sueño humanista que está contemplado en esta constitución y que nos pone a la vanguardia del mundo porque estamos defendiendo no sólo los derechos humanos de los venezolanos estamos defendiendo la humanidad para que todos los pueblos del mundo sigan encendiendo la llamarada de la esperanza de que ese mundo nuevo que soñó Chávez sí es posible y nosotros y nosotras lo estamos construyendo muchísimas gracias ciudadana presidenta gracias a la constituyente Nora Delgado y yo voy a darle la palabra a la constituyente María Alejandra Díaz vicepresidente de la comisión de justicia y tutela efectiva bueno yo sí voy a utilizar buenas tardes a todos los constituyentes a la junta directiva gracias presidenta ministro bienvenido y a todo su su tren ejecutivo algunos los conozco personalmente del trabajo que han hecho en materia de defensa de derechos humanos a Pablo además con una tarea titánica que hizo desde la Conarrepol que reconocemos incluso que fue la primera encuesta la primera consulta nacional que se hizo en materia de seguridad para diseñar un modelo policial adecuado a los nuevos tiempos sobre todo adecuado a lo que establece la constitución yo quise hacerlo desde acá porque desde el momento que me dijeron que tenía la oportunidad de dirigirme a al país y a la constituyente a toda la asamblea nacional constituyente anoté algunas ideas que no quería que se me quedaran por fuera porque el tema de la justicia en el caso nuestro que formamos parte de la comisión permanente de justicia transparencia y tutela efectiva de esta asamblea nacional constituyente y yo quería comenzar recordando el discurso de toma de posesión del presidente Chávez en el año 2000 cuando tomó posesión del 2000 al 2006 el presidente Chávez y lo recuerdo porque el ministro nos decía que había que refundar revisar el tema del sistema de justicia el presidente Chávez decía tenemos que derrotar ese cáncer entre tantos otros que tenemos heredado de los últimos tiempos oscuros que hemos vivido un poder judicial implacable requerimos para enfrentar la corrupción tiene mucha razón ministro nosotros tenemos una deuda histórica con la revolución bolivariana con el pueblo venezolano porque este sistema de justicia aún no está a la altura de lo que establece el estado social de derecho y de justicia que no se nos olvide no es solamente el estado de derecho que es muy importante muy importante que además fue perforado sistemáticamente a través de un plan que al menos tiene 10 años desde una institución que además en el diseño constitucional se le dio la tarea histórica de monopolizar la acción penal chávez entendió la asamblea nacional constituyente en el momento de 1999 entendió que el tema de la justicia era urgente y lo primero que hace recordemos fue un decreto de emergencia para intervenir la justicia fue lo primero que hace y en el primer movimiento que hace deja sin efecto el famoso consejo de la judicatura que además desde allí se nombraban a los jueces según el criterio de cada grupo político y según además los que somos abogados que hemos sido abogados en ejercicio según lo que dictaba la tribu de David la famosa tribu los que son abogados en esta asamblea y además el ciudadano común de este país lo sabe sabe de dónde venimos sabe cómo se designaban los jueces en este país qué fue de ese sistema de justicia sabe que el 68% de los jueces era designado a dedo y nosotros hemos avanzado tenemos que reconocerlo pero cuánto nos falta camaradas cuánto nos falta porque hoy en día los jueces provisorios o temporales o accidentales son el 62% eso es parte del problema de la justicia cómo los estamos formando los jueces son idóneos para la tarea tan grande que tienen tienen la visión correcta del estado social de derecho y de justicia o solamente del estado formal es una pregunta que tenemos que hacernos desde aquí qué tipo de justicia va a defender esta asamblea nacional constituyente es la justicia social yo creo en eso no puede ser solamente el estado de derecho únicamente visto aisladamente que es muy importante que es muy importante que es fundamental que es transversal pero que no alcanza para darle piso al cumplimiento de la tarea histórica que está establecida en la constitución si nosotros revisamos incluso el papel de los jueces y por qué hablo de los jueces bueno porque es uno de los operadores fundamentales pero también pudiera hablar de los fiscales o de los defensores o de los cuerpos de investigación y los cuerpos de seguridad que hoy en día cumplen un papel fundamental porque si un acta policial está mal montada todo el proceso está viciado y no garantizamos la tutela judicial efectiva que es un principio un derecho constitucional transversal si no entendemos eso desde ahí desde la responsabilidad tan grande que tiene el ejecutivo de dictar políticas adecuadas para que desde allí se forme adecuadamente a quien va a conformar un sistema porque el grave problema es que la constitución de 1999 estableció un sistema pero lamentablemente hasta ahora ese sistema no se ha podido engranar y cada quien anda por su lado nosotros tenemos que lograr efectivamente desde esta soberana asamblea nacional constituyente que verdaderamente se rescate la visión del sistema de justicia y que todos incluso los que investigan son parte como operadores de justicia que además es la categoría que se establece a nivel internacional si por algo han atacado la revolución yo que he tenido la oportunidad de estar 10 años acompañando al doctor Germán Saltrón ante instancias internacionales OEA y ONU es por el tema de la justicia en Venezuela porque claro evidentemente la formación que ellos tienen es la justicia vista desde el Estado de Derecho y cuando tú revisas la teoría constitucional la teoría incluso en materia en esta materia específicamente en Latinoamérica te das cuenta incluso que de acuerdo al modelo político de acuerdo al modelo político el papel del juez cambia si tu modelo es un modelo neoliberal tú eres simplemente un convalidante de esa situación pero si tú eres un operador de justicia en el marco de un Estado democrático social de derecho y de justicia tú no eres un convidado de piedra tú eres un agente de cambio y tú estás allí para garantizar el cumplimiento de los derechos principios y valores establecidos en la constitución entonces cuando nosotros vemos el problema sistémicamente cuando lo vemos globalmente entendemos el papel fundamental que está jugando no solamente los operadores sino que además hay una nueva visión de la justicia no es suficiente o no alcanza para la visión del Estado Social solamente la única visión del castigo punitivo y donde queda esa visión del Estado Social bondadoso que ve al hombre y que entiende que por haber cometido un error no tienes por qué estigmatizarlo permanentemente y por toda su vida tienes entonces que tenerle allí la espada de Damocles sobre el cuello donde está el tema de la justicia alternativa desde la comunidad donde se integra además al común recuperar ese tejido social que nos permita ver de manera distinta a un sistema a un sistema eso es lo verdaderamente revolucionario no es solamente el castigo tenemos retos enormes enormes entre ellos garantizar el fácil acceso a la población a un sistema de justicia autónomo simple transparente con controles sociales sobre la administración de esa justicia que además sea creíble legítimo y cuyos integrantes se les garantice además su estabilidad su integridad que se garantice la idoneidad la ética de los integrantes del sistema de justicia y yo voy a hacer un señalamiento por el conocimiento que tengo además del tema no es posible que nosotros tengamos operadores de justicia y que no sepamos nada acerca de su comportamiento ético porque díganme qué comportamiento puede tener por ejemplo un señor que lo nombran juez o que lo nombran fiscal y que de pronto aparece con un viñedo en Italia yo sé por qué lo estoy diciendo o que aparece con cuenta en dólares o que aparece con un avión es que acaso los sistemas integrados de tecnología no permiten que por seguridad de Estado es un tema de seguridad de Estado tú no nombres a cualquiera como juez si hay algo que deja rastro en esta vida es la plata la gordura y la tos es verdad si hay sistemas electrónicos para determinar el rastro que deja digital un teléfono ¿cómo es que el dinero no deja rastro? puede haber entonces un juez un operador de justicia con cuentas en dólares y que no tenga cómo justificarlo y que nosotros lo permitamos y allí es donde es fundamental el tema de la ética de la ética socialista de la ética social fíjense nosotros tenemos el reto además de adelantar un diálogo nacional un proceso constituyente que nos permita ampliamente que sea participativo y protagónico hacia un nuevo sistema de justicia acorde con los principios estratégicos nacionales incorruptible inalienable decente que preserve el sentido de protección al más débil porque esa es la tarea y la visión desde un estado social de derecho y de justicia de justicia social que logre y consolide la paz puede haber paz si no hay justicia puede haber paz si hay impunidad esas son algunas preguntas que dejo a la consideración fíjense el tema además de la multidimensionalidad de la visión de la justicia desde el carácter sociológico económico histórico psicológico cultural de esa visión además esa ingeniería organizacional debe estar estructurada y en funcionamiento y concebida además como una dinámica interna que impulse la participación y el protagonismo popular para afrontar toda la serie de fenómenos sociales algunos inoculados o es que alguien puede tener duda de que el aumento de la criminalidad en esos estados que mencionaba el ministro no tienen que ver con la siembra de paramilitares en esa zona y eso es un fenómeno que vino de donde es una amenaza que tenemos como va a abordar eso no solamente el sistema de seguridad y defensa de la nación como lo vamos a abordar desde la visión de la justicia y de la garantía de los derechos humanos sobre todo entendiendo que este es un estado además que tiene visión y cuyo fundamento es un estado constitucional de los derechos humanos o no es la justicia un derecho humano que debemos garantizarle a todos o tiene que seguir siendo la justicia un derecho que solamente castigue a los más débiles hay algunas cifras incluso que son alarmantes que las tiene el ministerio de penitenciario con respecto a las edades y a las categorías sociales de los que están privados de libertad sigue nuestro pueblo pobre siendo privado de libertad ¿por qué? porque no tiene como pagar y nosotros tenemos que discutir eso aquí a fondo para evitar que eso siga sucediendo es nuestro deber se lo debemos a Chávez se lo debemos a todos los venezolanos tiene que ser un sistema la guardar frente a la ley pero de verdad verdad fíjense y algunas ideas para la prevención fortalecimiento fortalecimiento de la familia como núcleo central una implementación de sistemas de servicios comunitarios para los jóvenes que incurren en penas menores atención además y seguimiento a las familias más vulnerables porque por ahí se mete el crimen o es que como creen ustedes que captaron a los muchachos para los actos violentos ahora en 2017 ofreciéndoles zapatos ofreciéndoles plata ofreciéndoles comida o es que ustedes que esta ustedes creen que esta crisis no afecta también esta crisis inducida que incluso la categoría de crisis habría que revisarla porque yo asumo que es una guerra total contra el pueblo venezolano por destruir que por destruir un sistema que dio resultados y que lo demostró mundialmente y que con todos los embates todavía lo sigue demostrando o es que como decía la camarada Iris nadie puede negar en su sano juicio todo el aporte social que ha hecho esta revolución nosotros tenemos el índice de Gini más bajo el coeficiente de Gini es decir la diferencia entre los más ricos y los más pobres más bajo de toda Latinoamérica con todo y el embate que hay contra este país reconocido eso no es cualquier cosa y frente a todos los problemas que se han creado este es un Estado y es un gobierno que protege al más débil bueno tenemos una deuda histórica con la justicia y esa es una petición que yo en mi caso personal que me tocó hoy tomar esta responsabilidad la la asumimos además con el corazón y la asumimos en la tarea gigantesca que Chávez nos dijo que teníamos y termino con Chávez en su aló presidente número 37 desde el Zulia en el año 2000 yo lo dije una vez en el palacio entre un millón de amigos y un principio me quedo solo con el principio y soy capaz de irme solo a la tumba con ese principio no nos olvidemos de Chávez nunca gracias quiero dar la palabra al constituyente Pedro Carreño presidente de la comisión de poderes públicos gracias 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 Buenas tardes. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas constituyentes, señor Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, señores y señoras, camaradas, compatriotas, viceministros y directores generales del Ministerio. La Asamblea Nacional Constituyente, entendiendo el papel fundamental que tiene en esta hora de la patria, que a decir de Walter Martínez, con los acontecimientos de un golpe de Estado en pleno desarrollo, sesionamos en función de dar respuesta a las más grandes expectativas que tiene el pueblo venezolano, del modelo de país que queremos y el modelo de país que estamos construyendo. Si bien es cierto el artículo 347 de la Constitución, nos da la potestad facultativa para trabajar en la redacción de una nueva Constitución, refundar la República, también nos da la potestad facultativa de repensar el Estado. Y este tema de la seguridad ciudadana, que ha sido esbozado de manera magistral, técnica y científica por el compañero Ministro Néstor Reverol, impacta sustantivamente en todos los aspectos de la vida del colectivo venezolano. Y haciendo una evaluación del diagnóstico presentado, yo voy a empezar mi intervención estableciendo como premisa fundamental que en esa refundación de la República es fundamental que nosotros entendamos que el espíritu, propósito y razón de esta Asamblea Nacional Constituyente, en estas tres tareas que nos da taxativamente el artículo 347 Constitucional, es para nosotros hacer irreversible la revolución bolivariana. Ahora, ¿cómo hacemos irreversible la revolución bolivariana? Y como producto del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros le vamos a presentar al país el modelo de país que queremos, el nuevo Estado, es decir, la refundación de la República. Parafraseando a Víctor Hugo, en frase muy utilizada por nuestro amado Comandante Chávez, a Víctor Hugo en los miserables, cuando triste, desolado y tal vez desmoralizado por el fracaso de la Revolución Francesa, le llegó el obispo al anciano Jean Valjean y le dice, ¿por qué estás así? Y los sueños de igualdad, de justicia, de la Revolución Francesa, ¿en qué paró eso? Y él le responde, derribamos los molinos, pero el viento que los movía siguió intacto. Nosotros podemos decir que con la Constitución de 1999, nosotros hemos derribado los molinos, y con la Constitución del 2017 y el 2018, tenemos la ineludible responsabilidad de cambiar el viento que movía esos molinos para construir ese nuevo Estado. Bueno, entendiendo esto, suscribimos la seguridad ciudadana desde el aspecto político. Es fundamental que nosotros entendamos que el factor político guarda una especial trascendencia en el tema de la seguridad ciudadana. Todos los compañeros que han hablado del tema, desde el compañero ministro, la camarada Iris, la camarada Nora, la camarada María Alejandra, coinciden, y yo suscribo sus palabras, de que es un mecanismo la seguridad ciudadana empleado para horadar el piso político a los gobiernos que se quieren desestabilizar. Es decir, la seguridad ciudadana es un mecanismo de neocolonización. Y el que tenga alguna duda, le recomiendo que se revise y se lea el libro de un asesor del Pentágono norteamericano, que no lo hizo como libro, sino como un documento para el trabajo en función de atentar contra la estabilidad política de los gobiernos que ellos denominan antiestadounidenses. Y es la tesis de Mar Marguarín, que se llama Pandillas Callejeras, la nueva insurgencia urbana. Es decir, como las pandillas callejeras son utilizadas para desestabilizar los gobiernos. Pero además de eso, nosotros, utilizando el esquema de la democracia burguesa, tenemos el patrón de evaluación del impacto de la seguridad ciudadana en la calidad de vida, pero desde el esquema de la democracia burguesa, y por lo tanto, generan condiciones, inducen mecanismos de criminalidad y de violencia, para decir, esa democracia está fracasada. Además de ello, hay otros aspectos fundamentales, y los establece claramente Guinchar en su libro el método del golpe suave, que es el que estamos viviendo nosotros en este momento. Y no por suave deja de ser golpe, es un golpe, lo que pasa es que se llama suave, porque las armas no son aviones, no son tanques, no son misiles, no son cohetes, no son tropas en la calle, sino que son el desabastecimiento programado, lo conocemos, lo estamos viviendo, la inflación inducida, el ataque a la moneda, el ataque al precio del petróleo, es que acaso nosotros nos recordamos que le dijo el ex vicepresidente de los Estados Unidos de Barack Obama, Joe Biden, a los presidentes de Petrocaribe, que se retiraran de Petrocaribe, porque cuando le quitaran la chequera petrolera a Rusia, a Irán y a Venezuela, no iban a poder sostener los gobiernos, y se iban a generar estallidos sociales. Caída de precios del petróleo, asociado con estallidos sociales, inseguridad. Y allí se suscriben todos los asesinatos selectivos que nosotros conocemos, los que mencionamos hoy, cuando se cumple tres años del terrible asesinato de nuestro hermano, o nuestro hijo, Robert Serra, esa es una forma de asesinato selectivo. Pero también, cuando asesinan a ciudadanos que tienen grandes afectos en las comunidades, en que algunos sectores sociales, tienen como espíritu, propósito y razón, primero, generar crispación en la sociedad, segundo, indignación, y como esa acción va acompañada con una guerra de cuarta generación para endilgarle la responsabilidad al gobierno, entonces, decir que el gobierno no sirve. Así que, con el tema de la seguridad, nosotros debemos hacer un especial énfasis. Desde la propuesta que ha presentado el compañero ministro Néstor Reverol, yo creo que es fundamental que estas 82 propuestas recibidas en las asambleas populares constituyentes, nosotros las revisemos a plenitud, en función de recoger las expectativas que tiene el pueblo venezolano. El pueblo es sabio, el pueblo hace propuestas en función de mejorar sustantivamente la calidad de vida de nuestro país. Y la otra propuesta que presenta nuestro compañero ministro es la ley constitucional para darle rango legal a los cuadrantes de paz como mecanismo fundamental de nosotros preservar la vida armónica de los ciudadanos. Es fundamental que nosotros trabajemos en esos instrumentos. Pero más allá de eso, hay aspectos que nosotros no podemos dejar de un lado. Si bien es cierto, estamos debatiendo el tema de la inseguridad, hay otros factores que impactan sustantivamente. Iris tocó en profundidad el sistema penitenciario, la camarada Nora, los derechos humanos, y la camarada María Alejandra, el sistema de justicia. Y evidentemente, nosotros, los revolucionarios y revolucionarios, debemos ver la construcción de ese nuevo orden, de ese nuevo país, desde el punto de vista de la ética y la moral. Por lo tanto, si bien es cierto, es importante, que todas las leyes tengan un carácter punitivo, no es menos cierto que lo punitivo, no es lo más importante. Nosotros debemos y tenemos que seguir el ejemplo de nuestro amado comandante Chávez. Claro, es el camino más difícil, la formación, la educación, las leyes nuestras deben tener un carácter eminentemente pedagógica, y no que cada vez que venga alguien a hacer una propuesta de ley sobre un problema que tenga el Estado venezolano, entonces nos vayamos por el carácter punitivo, creyendo que vamos a resolver los problemas sociales del país, incrementando sustantivamente las penas. Pudiera resolverse, yo disto de eso, y lo digo desde esta tribuna, hay investigaciones científicas que establecen que el incremento de la pena no lleva implícito la reducción de la incidencia, porque la pena no es uno de los factores criminógenos, que son todos aquellos elementos que unidos llevan a la comisión de delito. La pena lo que hace es generar un efecto de coacción, y sería contrario entonces a la formación del hombre nuevo que estamos construyendo. Nosotros necesitamos que los ciudadanos venezolanos de este nuevo país no cumplan por coacción, sino que cumplan por convicción. Es fundamental, es trascendental, por eso hablo del carácter eminentemente pedagógico que debe tener el ordenamiento jurídico. El otro aspecto, el innegable avance en esta materia, dentro de la revolución bolivariana, nosotros podemos hacer una evaluación, como una suerte de análisis comparativo con la Cuarta República, y nosotros, aquí lo han esbozado. ¿De dónde venimos? De la ley de vagos y maleantes, de las colonias móviles del dorado, del disparen primero y averigüen después, de las redadas. ¿Alguien se acuerda de una redada? Se acabaron las redadas. Porque nosotros no íbamos a permitir que se aplicaran redadas. ¿Dónde las aplicaban? En los barrios donde viven los pobres. Está bien, podemos aplicar redadas, pero vamos a hacer en la urbanización. Donde viven los que le robaron, se robaron el dinero, y con ello la esperanza a los pobres. Ahí es donde debemos aplicar la redada. Yo le decía a la camarada Tania Díaz que otro aspecto fundamental es la droga. En el negocio de la droga nadie da puntada sin dedal. Yo sé que cuando quieren criminalizar, demonizar, satanizar y estigmatizar a los gobiernos, le aplican la receta de los cinco pasos. Democracia frágil, narcoestados, estados terroristas, conculcadores de la libertad de expresión y derechos humanos, y le anexan uno más, estados corruptos. Pero con respecto al narcotráfico, además de la satanización, yo sé que yo estoy seguro que quienes lo hacen, también lo hacen para desviar la investigación donde están los verdaderos carteles de la droga. El informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico, donde Venezuela no tiene ninguna incidencia, establece que desde el año 2006 somos un país libre de cultivo. Para que exista un cartel, el cartel debe controlar las tres fases de la droga. La producción, el procesamiento y el transporte. Y si somos un país libre de cultivo, camarada y ministro, ¿cómo es que acusan a Venezuela de narcoestado? Pero además de ello, esos mismos informes de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico, certifican que Venezuela es un país que no tiene laboratorio. Si no tenemos el cultivo y no tenemos el procesamiento, ¿cómo es que en Venezuela hay un cartel? ¿Dónde están los verdaderos carteles de la droga? A los Estados Unidos, oigan esto, camarada, ingresan todos los años 470 toneladas métricas de cocaína proveniente nada más de Colombia. Para que tengan una referencia del volumen, eso equivale como a 200 contenedores. ¿Por dónde entran 200 contenedores de cocaína a los Estados Unidos cuando una persona, un ciudadano va a entrar por una aduana aérea, marítima y terrestre y no puede pasar? Además que por la frontera terrestre tiene los que cazan, las patrullas, los coyotes que cazan, los que van a pie y les construyen muro. Ah, porque en los Estados Unidos si hay evidentemente un narcoestado. Pero además de ello, esas 470 toneladas métricas que ingresan todos los años a los Estados Unidos y la distribuyen en los 52 estados de la Unión, la empapeletan en papeletas o pitillos de 3 gramos, se habla de 17 millones de consumidores nada más de cocaína. ¿Cómo y dónde les llega? ¿Quién lo hace? ¿Y quién ha escuchado hablar del cartel de Nueva York, de Washington, de Ohio, o de Miami? No, los carteles están aquí en América Latina. De Los Ángeles, no, esos carteles no existen, lo hace el mismo Estado. Cuando la República Bolivariana de Venezuela o cuando en la República Bolivariana de Venezuela nuestro amado comandante Chávez tomó la ética y sabia y corajuda decisión de salirse de los convenios con la DEA, lo hizo para proteger a Venezuela de inmiscuirse en el narcotráfico para que tengan una perlita con respecto a la DEA, cuando un funcionario del sistema de justicia o policial aporta información y se incauta la droga, la DEA le paga con el 10% de la droga. ¿Y qué hace ese funcionario con el 10% de la droga? Tiene que vender droga y termina siendo narcotraficante. Es una sociedad de cómplices. Cuando se le informó esto, a nuestro amado comandante Chávez se llevó las manos a la cabeza y dijo que me cueste lo que me cueste, que me tumben, yo me tengo que salir de ese convenio. Los funcionarios policiales presentes saben que eso era así. El otro aspecto fundamental, además del fariseísmo en la lucha contra el narcotráfico, es, ¿dónde están en nuestro país? ¿Quiénes son los consumidores de cocaína? Los pobres. Los que viven en los cinturones de miseria. No, los que viven en las urbanizaciones de clase media, yo diría de clase media alta, y muchos de ellos están ahí en la Asamblea Nacional, y muchos de ellos están en esa Junta Directiva, como Freddy Guevara, como Caprile, y todos ellos que son convictos y confesos consumidores de droga, pero como en la derecha reaccionaria no hay moral, no hay ética, no hay valores, y no hay principios, los aceptan como son, porque el único objetivo que tienen ellos entre ceja y ceja es tumbar a la revolución bolivariana. No van a poder, y no podrán. Ahora, nosotros debemos montarnos duro, hasta para garantizarle la salud a esos consumidores de cocaína. en la prevención, en la incautación, donde Venezuela, año tras año, incrementa las incautaciones. Ese mismo informe de Naciones Unidas, de la lucha contra el narcotráfico, cuando nosotros lo revisamos, por dónde sale la droga de Colombia, el 80% de esa droga sale por el Océano Pacífico. Venezuela no tiene costas en el Pacífico. Esa es la pelea que tienen allá en Buenaventura, en el puerto de Buenaventura, que todos los años se matan unos a otros, entre policías, entre la Guardia Nacional, entre bandas criminales, entre trabajadores, es para controlar la salida de la droga que sale por ese puerto. Y entonces, como una suerte de maniobra, de distracción, acusan a nuestros pueblos de narcoestado cuando los verdaderos alijos de droga están saliendo por allá. El otro aspecto fundamental del sistema de justicia lo tocó en su justa dimensión, María Alejandra, la ética. La ética y la moral. Yo creo que nosotros aquí, no podemos, en Venezuela, permitir que un juez o un fiscal vaya a hacer lo mismo que hizo este inefable Luis Ortega Díaz. En su gestión se conectó una verdadera sociedad de cómplices. Esa es la razón, por la cual no hay pobres en las cárceles, porque todo el que tenía pagaba su derecho a libertad. Una corrupción generalizada de esta señora en el Ministerio Público. Hoy mismo, no hay pobres, pero no hay ricos en las cárceles. Esa es la razón por la cual hoy mismo nuestro compañero fiscal general de la República denunció acciones de esas bandas que dejó esta señora dentro del Ministerio Público. Por lo tanto, nosotros tenemos dentro de nuestra de nuestro historial el palmarés de decir que nosotros hemos trabajado fuertemente en agradecentamiento de la Administración Pública, porque fue esta Asamblea Nacional Constituyente quien tomó la libérrima decisión de destituir a esa corrupta fiscal. Y fue esta misma Asamblea Nacional Constituyente la que designó y juramentó al compañero fiscal general de la República Tare William Saab y aprobó una reestructuración que yo coincido con María Alejandra debe llegar a todos los niveles. Y con respecto a la represión policial, nosotros debemos estar bien pendientes con ese tema. ¿A quién sanciona el decreto de Obama? A los que tienen dentro del FN sus atribuciones de la responsabilidad de la preservación del orden interno y de la seguridad ciudadana. ¿Para qué lo sancionan y por qué lo sancionan? Ah, para que cuando se generen estallidos auspiciados por ellos mismos no actúen allí en acción como lo hizo la inefable exfiscal y entonces nos den un golpe de Estado y nos tumben. Yo creo que ese tigre de papel que se llama el Imperio Norteamericano que está en su fase decadente camarada Fernando Soto Rojas ya lo que le queda es estar emitiendo sanciones que son inocuas. La sanción sancionada ahorita no sancionaron Elvin Delcy camarada Reverol y otros tantos aquí no sancionaron congelación de cuentas ¿a quién coño le va a coger una cuenta que no tiene? ¿ah? Incautación de bienes ¿cómo carajo te incautan unos bienes que no tiene? Supresión de visa Dios no guarde nunca hemos tenido visa ¿qué sanción es esa? ¿ah? Ni mediática ni nada y es lo que le queda lo que apela ese tigre de papel es a unas sanciones para hacer valer una supremacía que no tiene y que cada día va en mayor decadencia y Dios y Dios mediante nosotros veremos para transformar ese nuevo orden para construir un mundo más justo y más humano donde todos podamos vivir en dignidad nosotros tenemos la tarea fundamental de trabajar todos los días de nuestra vida para que caiga ese imperio el más criminal el más genocida el más asesino que ha existido en la historia de la humanidad y que está viviendo sus últimos estertores es peligroso en sus últimos estertores allí está nuestra fortaleza de sobrevivir y salir victorioso como Dios mediante vamos a salir victorioso este próximo 15 de octubre en las elecciones regionales donde le vamos a dar una paliza a la derecha en consonancia con lo que dice nuestro pueblo nuestro pueblo habló el 30 el 30 de julio habló nuestro pueblo que dijo nuestro pueblo que no quiere violencia y el pueblo de la oposición también habló en las internas de ellos porque los más violentos perdieron todos es decir que aquí a nosotros lo que nos espera es una vida de trabajo constante para que más temprano que tarde nosotros lograr la verdadera refundación de la república tener un nuevo orden un nuevo estado unas nuevas leyes y una nueva patria y este documento que es el testamento escrito que nos dejó como herencia histórica nuestro amado comandante chávez y en su primer gran objetivo establece preservar expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional y que en este momento está en juego se la entreguemos nosotros inmaculada preservada y potenciada a las futuras generaciones para que viva la patria ministro reverol pueblo de venezuela los constituyentes estamos comprometidos con este pueblo los constituyentes estamos comprometidos con garantizar la paz ciudadana los constituyentes estamos comprometidos por y para garantizar la vida armónica en el pueblo venezolano y esta propuesta de ley las 82 propuestas recogidas producto de los debates del pueblo venezolano y sus angustias nosotros las trabajaremos en función de darle concreción en el nuevo texto legal es todo señora presidenta colegas parlamentarios bueno excelente debate el que hemos tenido hoy en la constituyente comenzó con una extraordinaria presentación realizada por el distinguido ministro Néstor Reverol a quien nuevamente agradecemos su presentación ante esta asamblea constituyente una presentación completa que retrata lo que ha sido el tema de la política de seguridad en la revolución bolivariana cuando veníamos cuando veníamos hacia la constituyente hasta hacia el salón protocolar visitamos unos stands que trajo el ministro en distintas áreas de sus distintos órganos con los viceministros y realmente me impresionó mucho los cientos de jóvenes con uniformes por un lado me impresionó y por otro lado también me dio garantía de tranquilidad de saber que en las manos de la juventud venezolana está la seguridad ciudadana de Venezuela jóvenes bomberos jóvenes de protección civil de la organización antidrogas de la policía nacional bolivariana de la universidad nacional experimental de la seguridad producto del legado del comandante Chávez que ha sido consolidado por el presidente Nicolás Maduro las intervenciones que tuvieron hoy los constituyentes fue muy completa porque si ustedes notan ahí está la comisión de derechos humanos está la comisión del poder público está la comisión de justicia y tutela efectiva está la comisión constitucional todas comisiones que deben abordar esta materia y todas las todas las intervenciones dieron en el debate desde su propio ámbito de actuación y de competencia abarcaron los aspectos más polémicos del debate y yo quiero aquí llamar a una reflexión en materia de seguridad muchas veces se puede tener la tendencia a reproducir la ideología del hegemón dominante y muchas veces tenemos la falsa creencia que como lo dijo el constituyente de Pedro Carreño de que a mayor punitivismo y de que a mayor encarcelamiento vamos a reducir así la inseguridad y los índices de violencia delictiva esto se tumba con un ejemplo muy fácil Estados Unidos de Norteamérica tiene pena de muerte tiene una de las tasas más altas de homicidio del mundo y tiene la mayor tasa de encarcelamiento del mundo y entonces a veces reproducimos repito sin darnos cuenta la ideología del hegemón y en materia de seguridad es mucho más fácil que esto pueda darse porque frente a situaciones que vulneran la tranquilidad y la paz uno puede tender a acciones o a medidas que reviertan inmediatamente la situación pero que sabemos que no va a tener sostenibilidad en el tiempo el tema de la seguridad es hay que verlo como una garantía y una garantía que tiene aspectos multidimensionales multiagenciales creo que lo decía María Alejandra en la cuarta república todos ustedes lo dijeron los constituyentes que tuvieron uso de la palabra tuvimos el dispare primero averigüe después tuvimos la ley de vagos y maleantes que daba en sede administrativa policial la posibilidad de detención y de privación de libertad tuvimos un plan llamado y tú te recordarás viejo soto el plan unión que significaba y reducía el plomo a lampa y es por primera vez durante la revolución bolivariana que Venezuela cuenta con una política de seguridad integral como les puso el ministro en su dimensión de control y entonces debemos recordar la profunda reforma policial que hizo el comandante Hugo Chávez y que el presidente Maduro ha ido consolidando con políticas concretas en el ámbito de la reforma policial y que aún queda por avanzar nadie dice que en Venezuela cuando se crea la universidad de la seguridad se incluye en el pensum de estudio la materia de los derechos humanos todo funcionario de policía pasa por estudio en el ámbito de los derechos humanos de cómo su actuación debe estar apegada a los derechos humanos y si se da una actuación desviada de un funcionario policial que violente los derechos humanos de un funcionario de una persona y estoy hablando entonces me estoy refiriendo al ámbito de los sectores populares que por la misma situación de vulnerabilidad como ustedes señalaron muchas veces pueden verse afectados por desviaciones en la actuación policial sabemos que no es una política y allí las mismas instituciones tienen sus mecanismos internos para la corrección pero eso no existía esa posibilidad ni siquiera existía en la cuarta república fue gracias a la revolución bolivariana y eso debe reconocerse y es reconocido además internacionalmente más allá de la mediática que procura la intervención de Venezuela en materia de derechos humanos que lo cual realmente no vale la pena ni siquiera responderle Chávez y este es otro ámbito donde nosotros de pie tendríamos que reconocérselo se desmarca por primera vez en Venezuela de la política imperial en materia de seguridad en materia de drogas como lo dijo Carreño en materia de terrorismo todos comodines para justificar y dominar la intervención de países no afines a los intereses imperiales en materia de seguridad es mucho lo que Venezuela tiene que decir pero es mucho lo que nos queda por hacer en el ámbito de la justicia queda mucho por hacer y ocurrió acá y se dijo teníamos un enemigo dormido que no lo sabíamos en un área estratégica del sistema penal y era el ministerio público todo lo que yo estoy diciendo lo han dicho los compañeros constituyentes pero es importante resaltarlo y recalcarlo y recordarlo la actuación del ministerio público durante la última década fue una actuación dirigida a la promoción de la impunidad y al castigo solamente de los jóvenes pobres de los jóvenes varones y nuestras cárceles que cuentan hoy gracias al comandante Chávez gracias a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro que ha mantenido esta política cuentan hoy afortunadamente con un régimen penitenciario que dignifica al ser humano que está privado de libertad pero aquí en esta constituyente está la garantía de que nosotros podamos dar un nuevo paso de renacimiento en esta materia en una nueva coyuntura que le ha tocado al presidente Nicolás Maduro atender en el marco de una guerra no convencional como lo dijo el ministro Reverol de amenazas al orden interno que faciliten la guerra no convencional y la intervención militar de Venezuela y al presidente Maduro le ha tocado en este nuevo marco de guerra económica que ha creado las heridas sociales que han sido aprovechadas por la derecha transnacional para llevar a nuestros jóvenes a la violencia con fines políticos y que se han aprovechado también de los jóvenes que optaron por la delincuencia como una forma para no, yo no diría como una forma de vida no como una forma donde ven retribuidos aspectos sociales económicos culturales de ratificación una cultura del más fuerte en esa nueva coyuntura que atraviesa Venezuela víctima de un guión imperial el presidente Maduro ha tenido que afrontar con políticas de seguridad esta situación nosotros debemos de acá enviar un mensaje a los jóvenes que optaron por la violencia delictiva no es el camino para redimirse ni como persona ni para el desarrollo de Venezuela el presidente Maduro les ha tendido una mano a los jóvenes que han pasado por la violencia en razón de distintas causas y les ha dicho aquí está la revolución bolivariana aquí está mi mano se las tiendo a la ciudadanía que ha sido victimizada esta constituyente ha enviado mensajes muy importantes la destitución de una funcionaria al frente del ministerio público que como bien es conocido comunicacionalmente ha estado en curso en graves delitos contra el estado de derecho y contra el patrimonio de la nación venezolana el nombramiento de un fiscal general de la república justamente que permita reencauzar la actuación adecuada legal y constitucional del ministerio público muy importante lo que ha hecho esta constituyente porque ya esta constituyente está actuando directamente en el ámbito de la seguridad está actuando directamente en el ámbito de la justicia y ahora con esta presentación y esta propuesta que ha traído el ministro reverol por instrucción del presidente de la república en el ámbito de los órganos de seguridad que hubo con este ministerio público mayor impunidad del ministerio público que intervino esta asamblea constituyente hubo menos justicia hubo criminalización de la pobreza criminalización de los excluidos y hubo una policiación de la justicia de lo que se refería a la constituyente Iris Varela de como los calabozos policiales se fueron llenando de jóvenes pobres sin ningún resguardo ni tutela ni garantía de sus derechos humanos así que esta constituyente tiene en sus manos el salto cualitativo en esta materia en esta nueva coyuntura para lo cual la convocó el presidente Nicolás Maduro yo envío ese mensaje a los jóvenes que han delinquido o que delinquen no es el camino enviamos un mensaje a la ciudadanía también con esta reforma en los órganos del Estado de que la seguridad también es seguridad jurídica confianza en el Estado de Derecho y las señales que está enviando esta constituyente es para que el ciudadano y la ciudadana tengan confianza en el Estado de Derecho y un mensaje a los funcionarios del Estado de que su actuación sea apegada a la constitución y a las leyes como sabemos que en la peor de las coyunturas de violencia con fines políticos han actuado y tienen nuestro reconocimiento al respecto hoy el vicepresidente hoy el vicepresidente de la república mostró algo muy grave que no puede pasar desapercibido y mostró pruebas irrefutables de una persona que estaba siendo solicitada por acciones de forma terrorista y que estaba siendo solicitada y comprobó los vínculos con un partido de la derecha transnacional específicamente con el partido Voluntad Popular y con su líder que está privado de libertad en una medida sustitutiva de arresto domiciliario a esta persona se le debe recordar así como al tribunal que acordó la medida por recomendación de la comisión de la verdad se le debe recordar que hay medidas de acompañamiento que deben ser respetadas entre ellos la prohibición de cometer delitos y los planes que estaban ya comprobados y que fueron demostrados por el vicepresidente ejecutivo votar a que la examin demuestran como tenían previsto ataques selectivos violentos mediante el uso de artefactos explosivos y también alteraciones y boicot al funcionamiento de servicios públicos esenciales una denuncia muy grave con pruebas contundentes presentadas por el vicepresidente ejecutivo de la república entonces díganme ustedes distinguidos constituyentes y distinguidas constituyentes si no está en esta constituyente que fue convocada para la paz si no está en nuestras manos la responsabilidad de procurar todas las acciones mediante decretos leyes normas para preservar la paz y la tranquilidad de la república yo finalmente ministro quiero agradecer a todo su equipo a usted personalmente por su presentación hoy acá ante esta asamblea constituyente hemos tomado las 82 propuestas de las asambleas patrióticas constituyentes mucho tenemos que buscar allí vamos y hemos recibido la ley constitucional de los cuadrantes de paz y por tanto he decidido la creación de una comisión especial de seguridad ciudadana que estará compuesta por la comisión constitucional la comisión para la diversidad tolerancia y convivencia pacífica la comisión de derechos humanos y garantías constitucionales la comisión de justicia y tutela efectiva comisión del poder público y primer vicepresidente y presidencia de esta asamblea constituyente es tan relevante este tema que nos llama y nos convoca a todos a atenderlo en aras de preservar el valor supremo de la paz la estabilidad y la tranquilidad de la república así que ministro puede usted contar y el presidente Nicolás Maduro que nosotros llevaremos adelante esta sublime e importantísima tarea a la cual usted ha venido hoy a convocar nuestros mejores esfuerzos para cumplir este cometido conjuntamente ciudadano secretario sirva sin formar el siguiente punto del día compatriota presidenta la agenda de la sesión se ha discutido en su totalidad es todo gracias bueno agotada la materia se levanta esta sesión y se convoca para el jueves a las 9 de la mañana en este mismo salón muchas gracias bien usuarios y usuarios de ANTV así culmina esta sesión en su vigésima primera intervención de la asamblea nacional constituyente por parte de la presidenta de la asamblea nacional constituyente quien recibió a los jóvenes de la patria esto con motivo de cumplirse tres años de mil asesinatos de Robert Serra junto a María Herrera y así mismo como segundo punto en esta sesión que se acaba de celebrar y culminar el segundo punto era sobre seguridad ciudadana en esa sesión estuvo participando Mayer Green Arias presidenta de la fundación jóvenes de la patria Robert Serra quien enfatizó que la derecha venezolana creyó haber acabado con la revolución juvenil bolivariana de nuestro país también enfatizaron que solo consiguieron que se multiplicó el deseo de los jóvenes de nuestro país de seguir avanzando en la revolución bolivariana también hizo una participación Pedro Infante ministro de deporte y de juventud de nuestro país quien aseguró que participó en la marcha convocada el día de hoy esto a propósito de cumplirse tres años de la siembra del líder revolucionario el diputado Robert Serra junto a María Herrera allí convocó a los 25 mil brigadistas de nuestro país a seguirse sumando a luchar por la patria y seguir el legado de Robert Serra también hicieron participación la constituyentista Nora Delgado quien enfatizó en su intervención felicitando al ministro Reverol acotando que los días están contados por el gobernador de la entidad mirandina esto a propósito de celebrarse el próximo 15 de octubre las elecciones regionales usuarios y usuarios quieren ampliar todas estas informaciones pueden seguir a través de la señal de ANTV dentro de pocos minutos con la emisión estelar a través de la señal 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 Gracias por ver el video.